sin problema ahora ya debería esto que debería estar llegando la notificación ya veremos a las gentes varias hola 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 si estáis aquí bienvenidos a esta a este programa a este vídeo programa que diría dios hace mucho que no veo mundo desconocido hace tú has visto algún vídeo del mundo desconocido sinceramente ahora mismo no sé ni de qué estás hablando yo voy a compartirlo en twitter es un manjar es cuarto milenio a nivel internacional ha perdido ha perdido mucho si no haber cuarto milenio ha perdido desde que iker jiménez se ha vuelto lo que viene siendo conspiracionista y lo hubiera dicho verdad o sea que no conspiracionista serio 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 claro antes parecía que era parte de la coña no de te voy a contar estas cosas porque las teorías de la conspiración y el tema de los fantasmas mola quieras que no mola hablar de ese tipo de cosas pero bueno ahora es como un poco me tomo demasiado en serio pero bueno ahora ahora está en plan soy un periodista arriesgado y cuento las verdades que dice todo el mundo y es como tío estás hablando de fantasmas gracias izum muchas gracias por empezar con esta suscripción estábamos hablando de iker jiménez pero sabéis de que hablamos sabéis de que hablamos el verdadero terror exacto el auténtico terror que es ver a poa cerrar resident evil 15 años de franquicia 15 años de franquicia fílmica 15 años duró esta película esta película ha durado mucho mucho tiempo y se estrenó en 2016 finales de 2016 o sea que ojito ojito principios de 2017 hemos acabado relatiado de bottom now we are here bueno sino darko llamándote lucas ya ya llegó un punto antes de nada potato g gracias por suscribirte pero la gente llamándote lucas en tus directos se llaman lucas no en mis directos me llaman carlos y ya bien pero me da igual tengo tantos nombres se ve como satanás llegado un momento tengo tantos nombres hay que había también que te llamaban rodrigo todo todo muy bonito todo muy bonito aquí hay de todo ahí hay de todo pero pero sabes lo que tengo sabes lo que tengo 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 un emoticono que supongo que puedo compartir se pueden compartir emoticonos tengo 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 a ver que tengo el emoticono de la estafa así de la estafa piramidal sí y ahí lo tienes ahí lo tienes tengo tengo un emoticono de la estafa piramidal sí que por fin me ha aceptado tweets y ahí está ahí está también pero también tengo también tengo la galletación y el pelazo galletación y pelazo madre mía me encanta me encanta todo cosa mágica es la estafa así para mí es común es muy bonito el culmen es muy bonito nos dicen por aquí después podríais ir a por los juegos de racing evil y los comentáis esa es la idea también también era la idea la idea es comentar muchas cosas la idea es comentar las películas de animación la idea es a mí me gustaría yo todavía no he visto monster hunter no sé si tú has visto monster hunter pero yo no no he visto monster hunter estaba esperando que vinieras a madrid para ver monster hunter no 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 a ver si podemos y también deberíamos hablar de monster hunter la idea también es hablar de videojuegos de resident evil por supuesto y no sé hay ideas de comentar más cositas pero de momento es como cerrar además tenemos que cerrar esta esta saga fílmica de poa porque poa después de esta saga dijo ya voy a dejarla al resto de la humanidad para que el resto de la humanidad haga cine porque yo he hecho otra cosa pero esto es mi producto de resident evil y va a salir dentro de poco la película de netflix y la serie de imagen real de netflix bueno no sé si es la serie es la serie de animación de netflix a la película la película de imagen real de resident evil y la serie de imagen real de resident evil de netflix boom vale o sea decir de real sabía 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 lo de animación pero no tenía ni idea de imagen yo he visto noticias de una serie de imagen real de resident evil en nueva racon city protagonizada por las hijas de albert wesker y ya solamente con ese argumento digo el legado de poa está aquí yo creo que nos van a dar por un lado lo que piden los fans que es el remake que va a que va a salir se supone de hecho ya ha salido el primer cartel se van a poner a león allí va a ser una especie de mezcla de resident evil 1 y resident evil 2 y resident evil 3 quizá y luego tenemos esta serie de animación que es previa a me parece que es previa a las películas de animación que vamos a analizar después entonces vamos a tener de todo vamos a tener el legado de poa en una serie de animación de las hijas de albert wesker en una ciudad nueva y haciendo colegas yo me lo imagino algo así como este vafica vampiros totalmente no he visto vafica vampiros pero me gusta mucho la idea de que sea una japonesa de que ya se esté en kia kia kyun y hay zombies entre medias sería sería la locura la evolución que necesita resident evil para superar lo que ha hecho poa porque tengo muchas ganas de ver esa mierda porque porque podemos rascar tanto de ahí o sea si me gusta pensar que lo que hemos hecho con esta saga de poa este estas podcast es es una relación psicológica claro es como ya está después de esto después de nada puede el mundo que ofrecernos claro es somos inmunes somos invencibles y de hecho sabes una cosa creo que poa al final de esta película está dejando abierta la posibilidad de la película de monster hunter más adelante hablaremos de esto pero me encantará saber esa teoría porque además el otro día me dijeron oye monster hunter es forma parte del poaverso y yo dije vamos a ver si está dirigida por poa y protagonizada por la señora de poa para mí eso forma parte es del poaverso o sea vale eso por eso al inversus predator pertenece no estuvo a punto de formar parte del poaverso porque mila jovovich estuvo a punto de protagonizar al inversus predator pero tenía que hacer otras cosas así que se quedó fuera del poder no es que no es canónica dentro del poaverso aquí no interesa alguien versus predator aquí nosotros estamos para lo que estamos y ya está por favor no veo en la película de mostrar gente se seguirán a sí mismos pero es que ya hace tiempo que dejamos de querernos es tarde es tarde para eso puede haberse con street fighter ostias la película de street fighter me gusta mucho ayer ayer estuve hablando de la película de street fighter con mi chica y de verdad sólo tengo cosas buenas que decir de esa película totalmente es tan es tan estúpida y tan mala que es una mierda y la quiero el chiste de cambié de canal es que además recordé ese concreto es que lo recuerdo es que es el mejor chiste que tiene esa película claro claro es que cómo puedes odiar una película que tiene el chiste de rápido cambiar el canal ya está el los bison dólares por favor es los bison dólares inventó la criptomoneda totalmente o sea los bison dólares es la criptomoneda del pasado de en esta película o sea es maravilloso pero es una de tantas criptomonedas que no despegó pero podría la culpa la la culpa la tiene banda la culpa de que no despegará es de bandana la tiene la onu interviniendo en el libre mercado como siempre pero pero la vida es así la vida es así ahora hablemos de resident evil hablemos de resident evil y primero que todo solamente quiero decir que me siento increíblemente traicionado por esta película pero al mismo tiempo lo hace con una elegancia que traiciona con elegancia claro que me da me da totalmente igual es decir antes antes de nada antes de nada quiero presentarte a mi nueva amiga vale yo sé que estás malito del estómago pero yo tengo que hacer es claro no es que es necesario que es iba a decir que tú tienes galletas te parece te parece una chips a joy normal y corriente es mejor pero se joy verdad por dentro tiene relleno de crema de oreo entiendo sabes que es lo que tengo gastronteritis es lo que tengo sabes que es lo que como 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 esto al piste como estas galletas maldito al piste saladas de mierda de verdad tiene relleno de oreo es que y sabe así esto es esto es un croso este es el crossover galletil o sea chips a joy con oreo es que es esto es mágico ya está puedes continuar con tu opinión de mierda pero bueno me siento traicionado por esta película porque la anterior película me había vendido una una cinta de la hostia yo estaba súper a bordo de wesker y alice salvando el planeta de el apocalipsis zombi final estaba súper a bordo era como boa tío estamos en modern warfare 2 hay muchos zombies el washington dc con lanzallamas eso es todo perfecto y la película termina prometiéndote un gran peliculón y el capítulo final empieza diciendo eso eso se acabó eso se ha acabado ya antes de que empiece ha terminado pero en honor en honor a la verdad hay que admitir que eso es lo que lleva haciendo puedes de la primera película si pero esta vez que tiene mucha ilusión en la primera película te decían la colmena está cerrada nadie puede entrar y empieza la película diciendo hemos abierto la colmena ha sido toda la puta acaba diciendo los de umbrela han conseguido bueno el gobierno ha parado la infección de racon city y los de umbrela están persiguiendo a alice y se ha solucionado todo la tercera empieza diciendo el mundo se ha ido a la mierda y está todo desértico la cuarta empieza diciendo el mundo se ha ido a la mierda pero ha llovido de nuevo y vuelve a haber plantas y vuelve a haber agua pero no os preocupéis no os preocupéis que va a haber una escena con 100 aeronaves contra alice la cuarta empieza con una escena en marcha atrás diciendo las 100 aeronaves sudan los cojones y los protagonistas que han quedado también es la película continuista es la única película que sigue la trama así que el hilo es un poco así y entonces pues bueno y está está acaba la película diciendo quiero ver la casa blanca combatiendo contra millones millones de infectados contra monstruos mutantes con todos los protagonistas teníamos a león kennedy teníamos a ida one teníamos a gil valentine o gil valentine según depende del año teníamos a wesker teníamos a alice y teníamos lo más importante de todo burger estoy convencido de que estaba por ahí en algún sitio debía estar burger porque burger sabemos que es la más importante porque es la clave de todo esto porque es bruno estoy estoy engañado y estoy por la suscripción muchas gracias bruno estoy muy muy traicionado porque burger no haya salido en esta película porque estoy convencido de que esa actriz no tenía nada mejor que hacer que estar en esta película como se les pasó un zombi como como si les pasó el zombi a todos los demás todos los demás que iban a salir en esta película como living being haciendo de ida tenía cosas mejores que hacer en china haciendo una película a gil valentine así en aquello y nadie la llamó nadie dijo oye vamos a llamarla que es un personaje que le mola a la gente dijo no es que nadie me ha llamado o sea le dijeron oye no vas a salir dijo nadie me ha llamado gracias por el apoyo pero nadie nadie me ha llamado y ya vio que la película se había estrenado y simplemente bebió otra copa de brandy león león fuera nadie todo el mundo tenía cosas mejores que hacer salvo ser jorad mormon lo siento voy no me voy a aprender nunca el nombre del actor para mí es ser jorad mormon en esa película es el doctor isaac ser jorad mormon que no llevaba saliendo desde resident evil 3 donde lo asesinaban pero agua es que también lo han asesinado muchas veces y ahí está y es muy bonito que empiece la película con tengo a decirlo una de las mejores secuencias de prólogo que tiene resident evil no no espera espera la secuencia en cuanto a cómo está hecha es puta basura pero es la única que me quiere contar algo nuevo a ver el prólogo de y el prólogo empieza no diciendo me llamo alis acaba así empieza diciendo la historia lo escriben los vencedores y acaba diciendo me llamo me llamo alis y esta es mi historia y es como y encima soy la vencedora soy la venta vencedora y es que o sea spoilean al principio la peli pero es que lo bonito es que todas las imágenes que usan para contarte el prólogo todas las imágenes de todas las películas de todos los personajes se unen y forman la cara de alis todas y dice esta es mi puta saga o sea es que es es el mayor despliegue de esta es mi puta saga nadie tiene nada que decir que he visto en seis películas o sea es lo más sincero que he visto yo este es el mayor momento de mi marido es el director y aquí estoy yo con mi coño es esta película esta película es una evolución del amor de poa sabes por qué por qué porque la reina roja no te parece muy peculiar es su hija la reina roja es la hija de poa y es la hija de mila toma ya esto es ya no es sólo mi mujer mola y mi hija y mi hija también esto es un negocio familiar ya a estas alturas está no te parece raro que no yo soy ella cuando tú eras pequeña y tal claro que se creía que habían tomado una buena decisión de casting no es su hija es su hija entonces todos los planos que tienen de la niña haciendo cosas serán planos suyos de su casa haciendo cosas realmente pero es es el amor de poa poa yo querría tener a poa de padre querría tener a poa de marido claro es que es que con poa es como papá vamos a jugar a un partido de béisbol y él él no hace eso gracias por la rai pero poa poa cuando tú le dices vamos a jugar un partido de béisbol un partido de fútbol no te lleva un partido de béisbol no te dedica una puta película es como hijo mío te voy a entrenar para que seas el mejor béisbolista que ha visto la puta historia y voy a hacer una película y vas a ser el prota y todo bate de béisbol va a ser un martillo mecánico y tú como ojalá tener un padre así porque es como otros padres pues te regalan cosas es la puta protagonista eres la reina roja de su film que lleva lleva 15 años la reina roja la reina roja existiendo en la saga pero aquí toma para ti que cada vez que sale es un 3d más chunguero pues aquí por una vez no es un 3d chunguero es pues es una niña que digo yo tan difícil tan difícil era que digo yo quiero decir llevamos llevamos con con la princesa leia de holograma desde los años 77 y a nadie se le ocurrió grabar una niña y ponerla con un filtro rojo en tantos años de saga a ver si cuando estás manejando conceptos tan extraños es que es bonito porque la el otro día yo tenía un debate acerca de la continuidad de star wars porque sobre todo con el primer capítulo de bad bad que había un problema con la continuidad y alguien puso que jorge lucas decía la continuidad es para los débiles y creo que poa está totalmente de acuerdo con ese concepto porque poa coge la continuidad se la pasa por el forro de los cojones y te la escupe o sea te dice has visto invencible aquí tiene si eres invencible vale es que siento que jorge lucas dice lo de la continuidad es para los débiles en plan la continuidad es para los débiles poa yo siento que dice la continuidad es como los débiles como el hombre león el del mazo que te golpea se mancha con tu sangre se relame y dice la continuidad es para los débiles y se marcha con toda su polla y tú te quedas como pero la peli y ya está él ha venido él ha hecho te ha roto y está y te vas a tu casa y ya está pero sí 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 o sea aquí porque ya no sólo es en plan de no es que la voz es de la reina roja la cara es de la reina roja cuando me has enseñado la reina roja ya tres veces y nunca se ha parecido a nada de esto pero ni la voz ni nada porque tu hija no existía cuando hiciste esta película la primera vez pero bueno al margen de eso me gusta mucho porque la película te cuenta una historia muy bonita de cómo la corporación umbrella la crea james marcus que es del presión evil 0 o sea es el científico que crea el virus te o sea hasta ahí que ten guay es y tiene una hija que está enferma y está envejeciendo a toda velocidad y quiere curar y por eso inventa el virus te esto no estaría mal si no me hubieras contado esta misma historia en la segunda película con un científico que tiene una hija que está enferma en plan del virus te para guardarla porque algunos dirán es el mismo tío claro es que lo estaba pensando cuando contaron la historia es como pero esto no nos lo habéis contado ya no es el de la niña que tenía que estar todo el rato inyectándose pero sí no pues es como que ahí has bajado a la guardia te ha partido el cráneo y ahora porque piensas en qué momento eres tan estúpido como para atarte algo tan débil como la lógica no esto no funciona así esto funciona con que yo digo ahora esto va de esto y sabes que es que el momento que mejor resume la lógica interna de esta película que me encanta me parece es el motivo por el que digo que me siento traicionado pero al mismo tiempo a ver la música es el motivo porque digo que me siento traicionado pero me da igual porque lo hace con tan buen saber hacer que es cuando se encuentra con yora mormont con el doctor isaacs y dice te había matado y él dice seguro y ella un clon he matado un clon que no se sorprende claro claro es que no se sorprende no hay un discurso nada es como era un clon a mí me gusta porque me parece muy justo porque ella dice mate un clon tuyo y él dice sí yo he matado clones tuyas mira aquí tengo sus cabezas que eso es otro momento bonito para decirte mira si había más alis aparte de las de japón que estarían por el que estarán por el mundo haciendo sus cosas no no es que para mí ese es el momento en el cual hacen todo ese intercambio y que también del doctor isaacs de pronto se ha montado un culto del fin del mundo cristiano que es como en el momento en el que te encuentras con ese personaje porque no es un personaje es un personaje en el momento en el que te lo encuentras si si con esa intensidad con esa locura yo creo que es poa mirándote a los ojos que te agarra te acerca y te dice o te subes a bordo o te vas a la puta mierda subete ya o o no o te largas bordo vámonos ya esto va a comenzar exacto exacto madre mía no no pero es es muy bonito porque en cinco minutos de película cinco minutos de esta película bastan y sobran para decirte todo lo que querías saber me lo voy a pasar por el forro y ya está o sea te cambia la historia te cambian los orígenes porque ahora el guión anterior es son cadenas para pasar hay una cosa hay un concepto muy interesante de esta película y es te imaginas te imaginas que esta historia tal y como acaba la llegas a ver cuando empezó la primera porque hasta la saga podría haber sido buena o sea dices coño que lo mismo esta historia hasta podría haberse hecho bien pero lo que hace es recanoniza cada cosa que hace a medida que avanzan las películas cada película es una secuela barra remake de la anterior es que yo lo estaba viendo hay un momento en el que la reina roja dice todos moriréis aquí y es como lo ha dicho el leonardo dicaprio ya 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 lo vi fue como creo que este es el único callback que he visto en toda esta saga creo que es la única autorreferencia que he visto no esa misma frase la dice en resident evil 5 también así sí también la vez es que se me escapan esas cosas no es que es como callback se está alis matando a perros que sucede creo que las cuatro primeras películas y en la quinta es la única donde no mata perros en esta tampoco si a ver mata mata perros pero no se regodea en el asesinato del perro así bueno claro es como que hay perros pero alis no no estampa uno contra la puerta de un coche ni nada del estilo entonces para mí no cuenta a mí me gusta porque fue así olvidado en esta película de los zombies de los zombies en cuanto a que era un zombi cuando empezó esto y ahora todos los zombies son monstruos que se les abren las bocas que es printan y los perros también los perros también son súper mutantes cada bicho que aparece es un bicho rarungo como la criatura esta voladora que inicia la película que cualquiera que ve una película de resident evil dirá qué cojones es eso y yo te puedo decir nada eso es un bicho eso es un magini del resident evil 5 que es un es un bicho volador de este tamaño pero aquí pues necesita que mida 15 metros para hacer la gracia pero en realidad pues le vuelas la cabeza a un bicho y sale esa criatura y sale volando pues ya está pero me gusta me gusta mucho porque la primera escena de acción que es precisamente contra uno de estos bichos es tan mala porque es mala en todos los aspectos claro es empieza a perseguir a alis y alis da la vuelta al hammer sobre el que está bueno no al hambi sobre el que está y le empieza a conducir para estamparlo y cuando él y cuando estapa el bicho contra otro hambi y es como aquí debería haber muerto y el bicho todavía sigue vivo alis lo que hace es coger una claymore y la pone así y la activa y es como que le da tiempo a irse antes de que la claymore estalle y es una que está pasando aquí una vez más poa diciendo mira la lógica ayer mate un científico la última vez que hablé con un físico fue para grabar un vídeo y enviarse a su familia diciendo si le queréis ver de vuelta aquí me enviáis el bitcoin pero pero no las las leyes de la realidad de la realidad no se aplican a él me están diciendo por aquí no pero hay un bicho gigante de esos en resident evil 5 sí pero eso es un murciélago o sea una cosa es un murciélago gigante y otra cosa es la cosa está rara que tiene más pinta de ser el bicho pequeñito que ya te digo pero hay una cosa que me gusta también y es que mientras que resident evil 5 la venganza te planteaba la idea de la reina roja se ha hecho con el control de umbrella wesker ha sido denominado traidor y se tiene que aliar con alis y va a rescatar la del control de la reina roja para salvar el mundo en cinco minutos te dicen no a ver la reina roja necesita alis porque en realidad wesker le ha tenido una trampa alis para salvar porque va a destruir la humanidad entonces la reina roja quiere salvar el mundo entonces me acabas de dar una vuelta a todo o sea me acabas de decir a ver si lo he entendido bien wesker te ha rescatado de la muerte para atenderte una trampa y matarte claro es que lo que más me gusta es cuando dicen wesker fingió devolverte tus poderes y es una vez y ahí no hay un plano donde cuando le inyecta la jeringuilla se ve el bicho del virus te metiéndose en el torrero es una vez no lo hemos visto y nos lo has enseñado y en cualquier caso de qué sirve es decir si estaba fingiendo por qué no te ha clavado cianuro por nos bajas ya no sé es decir que te ha metido líquido pero aparte wesker wesker es el que era la gran pérdida de esta película porque wesker que es un señor que lo único que ha hecho en todas las películas es estar delante de un monitor prácticamente aquí hace bastante jersey es que te lo han nombrado desde la tercera película estamos en la sexta como el presidente de umbrela el manda más el jefazo el soy la hostia y claro solo me podías decir en la quinta bueno es que la reina roja se ha vuelto loca entonces wesker no la puede controlar y va por su cuenta pero es que no me dices que wesker es un puto lacayo del tío al que mangoneaba en la tercera película o sea el tío del que wesker se burlaba y mandó matar en la tercera película es su jefe cosa que yo también si tuviera un clon de mi jefe pues a lo mejor le trataba mal pero que no deja de ser una ida de olla a todos los niveles es que para mí eso es esa es la belleza porque poa está viendo como tú has dicho la continuidad como cadenas y dice no puedo crear algo mejor puedo crear porque es que el mundo que está creando está puto loco es decir tienes el arca de los mega millonarios tienes a un clon del presidente de la mega corporación corrupta que se le ha ido por completo la olla y tiene su culto ultracristiano del fin del mundo en plan riddick que es mezcla de riddick mad max y years of war y esta película plagia tantas cosas de tantas películas las tengo anotadas hay momentos plagiados no homenajeados plagiados de muchas películas a ver muchas hay un pasillo que es totalmente event oration pero yo date cuenta que que aquí dices vamos a ver tengo que poner a la reina roja y la reina roja es mi hija entonces no puedo hacer que mi hija sea la mala de la película que trauma así que vuelvo a la idea original que es Wesker es el malo pero Wesker tampoco es el malo es pues Sarger and Mormont que ha terminado de grabar juego de tronos o estará grabando juego de tronos ahora entre temporadas tiene tiempo vamos a hacerle de malo y que haga de más personajes y más mierda y y y de verdad yo lo que no entiendo es como es posible que todas las escenas de acción de esta película sean tan malas tan mal rodadas porque la escena del Jambi con el bicho volador tiene una media de tres cortes de plano por segundo no ves nada hay no sé espero que conozcáis la escena la escena de venganza creo que es venganza 3 en la que salta el protagonista una valla y hay como 17 cortes solo para saltar una valla porque todas las escenas de acción de esta película son así son la cámara se mueve y hay un montón de cortes y es que yo la estoy viendo y es como tío no es que seas un buen director pero que lo estás haciendo peor aún a que estás usando técnicas que no había usado antes los zooms estos cortes ultra feroces que tú dices tiene tiene movimientos de cámara que a mí me lo me lo hicieron saber ayer que son de The Office de hago zoom miro una cara extrañado que dices esto es de The Office y es eso es es poa ensayando es poa divirtiéndose o jodiendo al montador porque si a mí me dices monto una escena de pelea con estas 8 cámaras intento mantener el plano un rato o sea quiero decir Olboy nos enseñó que puedes hacer mucha coreografía de peleas con una puñetera cámara ¿vale? entonces hacer 27 planos para dos patadas y un puñetazo es exageradísimo a ver está esa idea está también la idea de que quizá el editor está a lo suyo y de pronto se abre la puerta de una patada porque poa no abre las puertas poa las derriba de una patada y está poa con una deagle en una mano un porro en otra y dice vamos a ver y entonces claro ahí ahí tienes dos opciones puedes aceptar el porro o puedes recibir un tiro en la cara de una deagle así que esto es como el meme ¿no? Pua te ofrece un porro ¿lo aceptas? juego de móvil cutre de Pua ofreciéndotelo es maravillosa pero bueno al margen de esa introducción de mierda que no te explica qué ha pasado nadie te explica por qué los últimos supervivientes de Washington se han ido a la mierda han desaparecido los millones de zombies y monstruos que había porque si me dices ha habido una batalla ya han muerto todos pero es que Washington está vacía o sea Washington pasa de estar llena hasta los topes como una manifestación como Madrid el día que levantaron el estado de alarma pues pasa de estar así a estar como Madrid cuando iniciamos el estado de alarma pues entonces de repente no me explicas nada pero lo bonito de esto es que llega la reina roja la inteligencia artificial más avanzada del mundo que ha aprendido a hacer muchas cosas como sacar hologramas de anillos y movidas por el estilo y te manda un fax te manda un fax yo no sé cuánta gente sigue teniendo fax hoy en día pero supongamos que te manda un fax y te dice quedan cuatro mis satélites dicen que quedan cuatro mil cuatrocientas y pico personas vivas en el mundo y en cuarenta y ocho horas se van a morir todas y Alice no se plantea por qué no dice oye eso es un poco ambiguo como que se está o sea se están muriendo donde está esta gente sí en plan se están muriendo exponencialmente o sea quiero decir hay una media que dice más o menos se están muriendo tantas personas y en cada veinticuatro horas se mueren dos mil la reina roja está en plan bono cuando se puso a aplaudir y que decía que cada vez que aplaudía moría un niño en África pues está un poco igual cada vez que parpadeo mueren mil personas uy ha vuelto a pasar uy Alice y dice necesito que me pares que me detengas no es como si en la anterior película hubiera querido destruir la raza humana otra vez era broma todos tenemos nuestras tardes tontas y dice es que necesito que me paréis porque Umbrella yo no puedo ir en contra de las directrices de Umbrella digo a ver si no recuerdo mal si no recuerdo mal en la primera película gaseaste un complejo entero subterráneo lleno de trabajadores de Umbrella o sea en la primera película primera eh no me estoy yendo a ningún sitio y en la quinta tampoco tenías muchos reparos a la hora de cargarte gente y querer destruir a la humanidad porque te habías vuelto homicida y ahora dices que no que es que Wesker Wesker tiene la culpa de todo Wesker que es el que te salvó de que yo te matara tiene la culpa de todo que la verdad es que Alice aquí es un poco crédula pero bueno y le dice a ver Alice está leyendo el guion Alice lo sabe todo y es muy bueno porque dice es que tienes que ir a la colmena otra vez porque ahí que digo no habrá otros laboratorios o sea bueno porque ahí hay una vacuna aérea y dices a ver si es que la vacuna lleva hecha desde la primera película y en la tercera película yo ya sabía hacerla por mi cuenta recordemos que a mí no me ha salido de los cojones curar el mundo porque yo estaba con la reina blanca en las instalaciones de Nevada con material suficiente para curar el mundo pero a mí no me salió de los cojones entonces no entiendo muy bien porque ahora una vacuna es como oh tengo que salvar a la humanidad llevas años pasando de la humanidad porque aquí hay que tú estás te estás dejando llevar por la lógica cuando la verdadera pregunta es esta película empieza de pura casualidad Alice está deambulando al principio no tiene rumbo y la trama no empieza hasta que entra en una casa random y esa casa da la casualidad de que está conectada a un montón de televisores con un fax en el centro con un fax en el centro y ahí está la reina roja que le hackea el reloj que la reina roja le hackea el reloj la reina roja que no la podía encontrar en la tercera película cuando no quedaba gente en el mundo también quedan 4400 personas en este planeta pero a ti no te podía encontrar imagínate que pasaría si Alice entra le da una cagalera y se va a otro se va a un restaurante vacío pues no avanza la película claro no es que no habría película sería una de estas que se va al váter y termina ahí pero la reina roja además la reina roja quiero decir a lo mejor han pasado 24 horas desde que no sé 24, 48 vamos a decir una semana desde que ha pasado Resident Evil 5 ¿vale? desde la película Resident Evil 5 ahí me imagino que tú cuando organizas un plan de exterminio de la humanidad ya lo tienes ahí más o menos listo entonces ahí se lo podía haber dicho le podía haber dicho ya a Alice escucha pero no le dice quedan 48 horas me gusta hacer las cosas con tiempo a mí me gusta avisarte con un poco de tiempo para que haya un poco de juego no deja de ser un robot claro es para hacer un ordenador y es la speedrun volvemos a la speedrun ¿vale? que tenemos la teoría de que esto es una speedrun pues esto es igual también tengo una duda tengo una duda el reducto humano que hay en Washington ¿forma parte de estas cuatro mil y pico personas que hay? o esas cuatro mil y pico personas están en Sion en plan Matrix no porque ya han muerto y es que eso es lo bonito que las cuatro mil cuatrocientas personas que quedan vivas en el planeta nadie te las muestra no sale en ningún sitio porque si me enseñas planos qué sé yo rollo guerra mundial Z tío me salve de que eso sea una buena película de zombies pero es triste que sea la buena referencia sí con las murallas ocupadas y los zombies ahí dices vale en 24 horas esto más o menos va a caer dices vale estoy viendo algo estoy viendo Sion a punto de caer como bien has dicho tú pero si me dices hay humanos random en este planeta random que van a morir de forma random humanos existen y luego bueno que llevamos seis películas sudando los cojones de la extinción humana o sea nunca nos ha importado o sea porque nos va a importar ahora Mitz Buchanan se ha suscrito y que Mitz Buchanan se lo escriba es siempre muy bonito es hermoso de Umbrella y sin más empleados de Umbrella pero pero además como veremos más adelante Alice le preocupa mucho a la humanidad y por eso la extingue porque en esta película Alice extingue a la humanidad también a ver se quedaría sin empleados de Umbrella y sin más empleados claro no es que Mitz Buchanan tiene un buen argumento sí necesitas a gente a la que matar piensa Alice piensa claro claro si no quedan humanos a quien coño vas a pegar un tiro cuando cuando es que los zombies ya no le hacen gracia si te das cuenta Alice ya no mata zombies en plan de es que ya si no mata un pelado de Umbrella es un poco de hecho cuando cuando va viajando y tal y justo se encuentra es que no se rejadea con los perros esa es la gran señal si no mata a los perros de manera estrambótica es que ya no tiene ilusión Alice la verdad es que es un poco como el autor de Jojo's que si no te masacra un perro de una forma espantosa en cada una de sus entregas pues dices aquí me falta algo y pues llegamos es cierto a la emboscada de Umbrella esa emboscada maravillosa sacada del libro de Ellie ¿en serio? joder debajo de un puente con contraplano pues hay una escena muy bonita si quieres miratelo mientras yo la explico por youtube escena el libro de Ellie pelea o sea vas a ver que es la primera debajo de un puente y y ya está es ese rollo es llego caigo en una trampa me emboscan y y si Umbrella ha colocado Umbrella ha colocado una emboscada en el apocalipsis para parar a Alice que no sabía que venía claro es que también es como y si pilla otra autopista y si está en otra parte y si hace cualquier otra cosa y si toma otra visión de Washington desde Arracon City hay una carretera hay una y ya está sí que debería debería haber visto el libro de Ellie el libro de Ellie no es una gran película pero tiene algunas escenas bastante guays no, no parece que sea una gran película pero tiene una escena muy marcada pero la escena la estás viendo a que te está sonando hostias pavo pedo chaval mira voy a ponerle un momento encima encima nos van a punear seguro no, no por esto creo que no nos punea ah no, espérate que habría que por cierto te he presentado ya los chocobrownies de Milka quería probar uno y me ha parecido un buen momento ¿en serio? ¿tienen chocobrownies? a ver para cuando para cuando haya que mostrar cosas vamos a mostrarlas bien Dios mío está muy bueno eh Dios mío está muy bueno que miserable que eres que asco ahora mismo sí señor sí señor vale pues pues sí como estáis viendo es totalmente ah claro que está invertido pero es totalmente lo que tú dices es que es la es una pelea posapocalíptica de una emboscada debajo de un puente con una una estética así apagadilla ahí pues la pelea mola mucho más en el libro de Ellie porque también también parece que el libro de Ellie ha inspirado a a Resident Evil 3 ahora que lo veo es como hostia aquí parece que hay puntos en común es un poco bueno si plagia muchas cosas aquí no te preocupes hay de todo y una teoría que me encanta es que evidentemente los empleados de Umbrella van con casco no les ves las caras son muñecos van a morir pero ¿y quién derrota a Alice? pero antes ahora hablamos de eso ahora hablamos de eso pero también con lo de matar empleados de Umbrella en esta película no se pierde esa buena costumbre el doctor Isaac se toma su tiempo para matar gente varias veces y mira que no es que sobren ya no 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 es que sobren quedan pocos activos es cuando dejen de matarlos a ellos que van a matar ricos ¿qué quedan? ¿20 personas? claro a lo mejor quedan 20 personas en Umbrella tenemos 20 empleados y el resto son CEOs y es como bueno pues bueno técnicamente así funcionan muchas empresas realmente ya ya también también lo digo porque acabo de definir mi empresa que pero pero sí 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 es una crítica al capitalismo al final es la voz de una generación no hemos entendido el el genio que hay en él además me encanta porque tienes al CEO con el empleado que fue y el empleado que fue apuñalando lo que se ha convertido en el CEO o sea es es todo simbólico es que hay que ver más allá hay guerra de clases esta película no son empleados son falsos autónomos eso se llama cooperativa pues pues eso que a la buena de Alice no la derrotan los empleados de Umbrella sino que la derrota una moto una moto la electrocuta y así la captura si yo llego a saber si yo llego a saber que este es el truco para acabar con Alice pongo otro macarramóvil como el de la anterior película y ya la tengo le pongo una bomba y sé que lo va a coger una vez más una crítica al capitalismo porque al querer acceder a este producto hay muchas motos hay muchas motos en el mundo pero claro esta es una BMW que no es una moto militar no es no es una moto táctica es una moto BMW roja ahí de puta madre para Fast and Furious que sale del Batmóvil claro claro es que el Batmóvil ¿tú qué te esperas que tenga el Batmóvil? ¿una Batmoto o una BMW? pues no pero tiene una BMW y esa BMW no solo te mata si la tocas sino que necesita la vida de otro necesita una mano ajena para poder existir necesita consumir a una persona para encenderla está está todo aquí está todo pensado es muy bonito que aparezca que aparezca Umbrella se encuentre con Alice misteriosamente y diga como estás aquí debe haber un topo o sea es que es que es maravilloso el guión no da puntadas sin hilo o sea es que se deja llevar por la lógica de alguien que ha tenido un viaje de LSD y está todo el rato tirando del primer hilo que tiene llega llega el Dr. Isaac original con cabezas de Mila y y es religioso y dice podría matar a Alice que no sé lleva siendo un grano en el culo 15 años no sé o podría enseñar la nueva mecánica que tengo que es hacerte correr detrás de los zombies ni siquiera tiene ni siquiera tiene tensión la escena porque hay un libro de Stephen King que es la larga marcha que básicamente ahora entenderéis por qué hablo de esto básicamente consiste en una carrera en la que tienes que ir a una determinada velocidad y si paras recibes un aviso si vuelves a reducir esa velocidad creo que tienes X horas en plan si estás 3 horas sin perder ese punto lo recuperas pero si cometes 2 fallos el tercer fallo alguien te dispara y es una velocidad constante no sé si es de 6 km por hora o 7 km por hora más o menos es marcha es como Rajoy moviéndose es marcha la larga marcha entonces la cosa es que no puedes parar nunca es decir que puedes estar andando días pero no es andando es marchando y es muy es muy tensa es rollo Battle Royale básicamente en plan de solo puede quedar uno entonces vas viendo como la gente va andando se va agotando a uno le da un calambre y la sensación de que le da un calambre y no pueda seguir en la carrera porque le dan un aviso y empiezan a contabilizar hasta darle el segundo aviso y hay una cierta tensión entre lo que va a ocurrir lo que sabes que va a ocurrir y lo que estás viendo ahora bien si me dices te voy a poner a correr delante de zombies con unas esposas Alice no va a hacer nada que no lleve haciendo 6 películas que es correr delante de unos zombies y en ningún momento ves que se canse que se tropiece porque se libera en 2 minutos 3 minutos Don Galleta gracias Don Galleta Don Galleta a ver ante la pregunta por qué nos hemos hecho esto la respuesta la estás escuchando porque esta película no es el mal esta película es eh sabes Warhammer 40.000 sabes los dioses del caos sabes Nargel eh Zenge sabes como sus bendiciones te vuelven loco hacen que te salgan fístulas o pústulas del cuerpo como coño se llamen pues esta película es un poco igual esta película es una bendición de un dios primigenio que la ves y es horrible pero pero en cierto sentido en cierta una dimensión de ella es hermosa y eso se representa en el doctor Isaac exacto eso se representa Isaac ha encontrado a Pua exacto ha encontrado a Pua y ya está mira Magikarp Magikarp Inbez Inbecil Magikarp Inbecil lo ha resumido muy bien saben el placer de la asfixia autoinfligida es lo mismo aquí esta película esta película asfixia pero no vamos te aprieta pero no ahoga lo que más me jode mientras dura entras en un viaje extraño y gustará te gustaría lo que más me jode de la escena de robo la moto le corto la mano enciendo la moto y me voy es que que por cierto deberían no sé esa moto debería hacer comprobaciones de quien la está conduciendo pero bueno molaría que fuera siempre conduciendo con la mano encima es que cada vez que veo cada vez que veo la moto en Resident Evil 6 me cabreo porque recuerdo y esto es un dato real vale que la la doble de acción de Mila Jogovic perdió un brazo por culpa de una de las escenas de moto de esta película porque Poir no levantó una cámara no le avisó de ciertos cambios a la hora de grabar ciertas escenas peligrosas y se comió a toda hostia con una moto se comió la cámara y perdió un brazo y no la quisieron pagar lo que le tenían que pagar porque la culpa había sido suya y han estado años años hasta que le han dado la razón las autoridades competentes a esta pobre mujer que hombre como doble de acción perder un brazo como que te jode un poco tu trabajo vale tu tren de vida y por supuesto pues la actriz a la que ella cubre en todas sus secuencias no ha dicho ni mu porque lógicamente está casada con el director y productor ejecutivo de la película esto no es como por ejemplo cuando el actor el doble de harry potter de daniel rafclay tocadísimo que creo que estaba en silla de ruedas prácticamente paralítico y daniel rafclay se volcó en esa persona porque joder le conocía era prácticamente su amigo estaban muchísimas horas juntos pues aquí es como que te has quedado sin brazo por culpa de mi marido eso es sabes que te vamos a homenajear cortando la mano del doctor isaac y que te jodan entonces es es que esto lo digo yo pero te imaginas te imaginas hombre me parece bastante despreciable en general toda la maniobra esta es bastante despreciable y además es que no es la primera vez que un montón de extras o un montón de actores de Resident Evil es que en la anterior un montón de zombies de extras de zombies sufrieron un accidente y tuvieron tantas heridas que cuando llegaron los cepillos de emergencia no sabían distinguir las heridas de las falsas porque claro estaban disfrazados de zombies con heridas entonces no sabían cual era la de que había que atender y entonces es como que este tío no parece que sea muy seguro a la hora de trabajar con él porque la gente tiene accidentes vale así que es bastante bastante el que perdona ah si que le estoy mostrando si si Olivia como se llamaba Olivia Jackson puede ser y si 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 la jodieron en su carrera básicamente y tuvo que pelear muchísimo para que le para que le le pagaran lo que le debían pagar entonces pues bueno que también es que si me dices que yo te digo una cosa que pierdes evidentemente es tu trabajo conoces los riesgos lógicamente vale y tal pero joder no es lo mismo que te digan he perdido un brazo por hacer Mad Max Fury en la carretera he perdido un brazo haciendo Resident Evil 6 vale joder es que no es no es lo mismo vale no es lo mismo o sea no creo que esta mujer se sienta realizada por haber hecho semejante puta mierda y encima esto es muy bonito que aquí pone explícalo tú por favor aquí pone que tomó una garantía porque la salud en Estados Unidos es privada y entonces todo todo es genial ahí y tomó una garantía de bueno un seguro de 33.000 dólares que calderilla te los doy yo ahora mismo para los gastos médicos por el brazo y después del accidente le pagaron 990 dólares y todo es claro eso es lo de está haciendo tu trabajo y te dicen toma mil euros o mil dólares donde viváis mil dólares y tienes que pagar 33.000 y bueno y estando asegurada tú imagínate si no estuviera asegurada nos reímos nos echamos unas risis pero que a mí me hace gracia porque esta película o sea es que es lo indignante no es eso lo indignante es que dices mira es que lo voy a leer esta película ha costado hacerla 40 millones de dólares esta película que es basura vale o sea es basura a nivel fílmico pero ha recaudado porque el cine funciona así 312.000 millones de dólares vale 312 312 que tú me digas que de esos 312 millones a la mujer que ha perdido el brazo que es la que hace el trabajo para que tu mujer no se mate en las escenas tan absurdas que has escrito que no cojas uno o dos millones y se lo des en plan de porque es tuyo tú eres el productor es que aquí no me puedes decir yo soy el director yo no decido es que eres el productor ejecutivo y esta mujer está haciendo las cosas y tú has hecho los cambios que han provocado este accidente a lo mejor me estoy saliendo un poco de la dinámica del podcast pero me parece importante señalar esto no, 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 está bien me parece importante porque yo me había olvidado que no que yo creo que mira Jovovich y Poir tienen pasta suficiente con solo lo que han ganado en la saga Resident Evil sin contar el resto de sus cosas para darle dos sí, 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 claro es que se hizo polvo no es que solo perdió el brazo es que el accidente que conllevó a eso que no se les ocurrirá primero ni visitarla ni disculparse ni nada evidentemente nada de eso y no se desprendan de dos cochinos millones porque es que si me pongo a mirar cuál es el o sea voy a buscar en Google que no es que sea el método más feo del mundo pero cuál es ¿cómo se dice? net worth supongo bueno, no, net worth no la fortuna la fortuna de sí así por ponerlo el patrimonio estimado que tiene está entre las 20 actrices más ricas del mundo según esto 20 actrices más ricas del mundo y esta tía que no sé yo a ver yo no sé el tiempo que estuvo trabajando esta mujer en Resident Evil que lo mismo empezó en esta película ojo, eh pero teniendo en cuenta que esta gente suele tener o sea suele interpretar siempre a la misma gente pues yo creo que esta mujer pues haría sus cosas ¿no? a lo mejor trabajaría también con 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 Jogovic o yo que sé pero joder es jodidamente penoso que no no sé mira es Iza de doble de Elizabeth Olsen en la era de Ultron por ejemplo para que veas también aquí por el que ha estado en en Fury Road ¿también ha estado en Fury Road? pues genial mira mira lo que he dicho al menos no pues no sé qué haría en Fury Road ahora mismo no me suena coño claro furiosa sí que gilipollas soy sí sí no sé tiene todo tiene todo y era como pues claro tiene sentido pues mira mira me alegro o sea me alegro que el ejemplo que haya dicho precisamente me alegro que esta mujer haya encontrado trabajo en esta película porque es una película para sentirse orgullosa de haber participado y más después de sufrir ese accidente me alegro que puedas seguir trabajando en ese sentido pero que en esta esta churma no se haya dignado a a socorrer a esta persona que trabajaba para ellos y la hayan dejado con una mierda de 990 dólares por literalmente dejarte un brazo por tu película de mierda es fuerte es fuerte es muy fuerte lo es lo es yo ya te digo que había olvidado que fuera en esta película pero era en esta película pero no no es horrible porque además aquí está diciendo porque todo todo esto es es que yo no sé si esto yo sé que fue pero no sé si fue no sé si fue que no que digo que no sé si fue conduciendo la película o fue cuando precisamente le tienden una trampa a Alice y le cae un cacharro a la moto de Alice que le da una hostia a Alice y la tira al suelo que lo mismo fue ahí también es que no lo sé no lo sé pero es bueno pero mira Fury Road ¿cuántos años tiene ya Mad Max? creo que era de 2014 quizá pero aquí dice que los productores le hicieron creer que la garantía vamos que sí el seguro que tenía cubriría sus heridas y que luego vio que no que no que tenía que pagar todo el pastizal así que no solamente que la dejaran sola sino que le mintieron para que pensara que estaría mejor de cómo estaba es bastante mierda no por lo que veo de hecho después de lamentablemente después de Resident Evil no no ha hecho más más películas ha estado en el despertar de la fuerza ha estado en Mad Max en los vengadores y tal pero no después en Dred también estuvo pero no después de esto pues no se han cargado no se han cargado su carrera joder Pua y Pua se ha cargado su carrera y encima pues no la han querido soltar como no tendrá dinero después de haber claro no sé cómo no sé cómo terminaría eso es decir no sé si habrá habido alguna actualización de que le han pagado o algo del estilo creo que le han pagado o sea creo que finalmente pero mira estoy viendo aquí una noticia que insisto que no sé cómo será pero aquí hay un artículo espero que sea falso del 12 de mayo del 2021 espero por dios no espera esto debe ser la fecha de hoy no me puedo creer que esto sea de verdad que dice espero que esto sea mentira que dice que era el director más pagado del mundo o sea que era coronaba la lista de los directores mejor pagados Pua la increíble cantidad de 82 millones de dólares entre abril del 2020 y abril del 2021 o sea en un año se sacó 82 millones de dólares 82 millonacos de dólares en un año en un año estamos con una ventaja de casi 50 millones de dólares sobre su competidor más cercano que a ver esto es el fenómeno Pua que yo también lo digo que es lo que hace la verdad o sea con el cine que hace el sacar la pasta que saca también es oye es claro claro pero tío tanto te cuesta dar un puto millón o algo a la mujer me encanta tiene un perfume tiene un perfume tiene un perfume esto es maravilloso que se llama de Pua es que se llama de Paul WS o sea de Pua con amor tiene un perfume que se llama de Pua con amor esto es magio no es magio magia esto es magia ya no se ni hablar con esta tiene una línea de moda que se llama Pua seduction Pua seduction Pua es oficial entonces Pua es oficial la cadena si 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 o sea tiene tiene mucho dinero es admin el Pua como está diciendo Kyber Dios mío Dios mío pues este señor el director más pagado del mundo de 2020 2021 que no sé cómo estaría en 2017 pero algo me dice que pobre no era mal no estaba mal no estaba no no como que discutió por los derechos laborales de una persona que perdió un brazo bajo su cargo Estados Unidos es una puta distopía gracias gracias si es magia es pura magia ahora como seguimos hablando de esta película es difícil pero podemos hablar de otra actriz y así quita no hablamos de Mila hablamos de Claire Alil Arter y Claire Redfield que honestamente creía que Claire porque hay otra mujer muy parecida en la película pero creía que Claire moría en la escena de la torre y fui como tío que a Claire no le han dado una oportunidad y luego vi que Claire estaba viva y es como ah que está viva no ha hecho nada da igual ha dado igual que esté o no esté no tiene demasiadas escenas es que no tiene escenas para que vamos a mentir le dan un romance entre comillas romance que es como cuando se echan una miradita pero por llamarlo por la gran humanidad le ponen la ropa del Resident Evil Revelations 2 para decir eh fans de los videojuegos sabemos que estáis ahí esto es por vosotros ¿en serio? tiene la ropa del Resident Evil 2 del Revelations 2 del Revelations 2 Google métete en Google métete en Google ya 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 yo creía que simplemente era vestida a la púa púa sin acción no 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 y y y su explicación es aún más bonita de oye ¿qué ha pasado contigo desde que me importó tres cojones tu destino en Resident Evil Ultratumba al final? a ver nos secuestraron ¿vale? pero matamos al piloto de la aeronave y llegamos a a Raccoon City que dices vale matasteis al piloto de la aeronave de combate supongo que pues los que habíais ahí también pilotabais aeronaves de combate vale entonces Umbrella pierde porque me imagino que ya estabais en Raccoon City porque estáis en Raccoon City y ibais a la ibais a a la colmena entonces habéis derribado o habéis hay una mosca que te está persiguiendo y me está haciendo mucha gracia me está haciendo mucha gracia porque te estoy viendo súper como un perrete cuando no un gato cuando le das con el láser mira si si claro no 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 estoy un poco como Walt que debe decir la mosca es poa la mosca es poa no no lo he conseguido da igual espera que se pose y que diga unas palabras que se pose en el micro diga unas palabras y ya y ya aparecerá y bueno pues llegan y dicen oye que hemos derribado bueno hemos derribado hemos aterrizado pero no no sale por ningún lado después la aeronave de combate ni nada aquí y nos hemos quedado aquí estábamos todos presos pero estábamos aquí que luego te dicen que hay un traidor en ese grupo o sea en la aeronave de combate estaba en las honestamente me olvidé cuando sale el tío diciendo y dice ¿Has visto la película esta mañana? eras tú es como ah que lo habían dicho y honestamente como que omití por completo eso fue como eras tú y yo no sé de qué me está hablando señora pero continúe y he visto la película esta mañana ¿Has visto la película esta mañana? Sí tu capacidad de de retención de información me sorprende ¿Sabes Antonego cuando dice lo de no me gusta la comida la amo y cuando no me gusta no trago pues esto es un poco igual me encanta el cine pero hay veces en las que uno tiene que protegerse tengo tengo que proteger mi salud mental y mientras estaba viendo partes de la película era como y me me entraba por a ver en esta película no tengo nada nada más que decir de ese tema pero es cierto que su fortaleza Mad Max primero me parece gracioso que alguien vaya con una moto le vaya a crear una trampa y le intentes deslumbrar con un espejo desde una torre porque yo pensaba que la yo pensaba que le estaban avisando en plan de que pasa algo y luego dice Alice podían haberme avisado podían haber disparado al aire para avisarme pero no lo hicieron y es como hombre te han dado con un espejo en la cara entonces pensé ah que el espejo en este guión está hecho para deslumbrarte que te comas la trampa que a mi me parece buenísimo que desde lo alto de una puta torre ya que es un espejo para deslumbrar al casco del piloto de esa moto es que es un francotirador del espejo francotirador del espejo en que momento se aplican las leyes de la física en ninguno aquí y por cierto te acuerdas son gigantes y las climores explotan tarde te acuerdas del personaje de Christian no es que es un extra que sale en esta película que dicen muchísimo su nombre de cállate Christian ese es Christian Christian ve no sé qué Christian y es como dicen mucho su nombre para ser un extra de mierda que tiene una espada súper curiosa y luego le matan de la manera más claro que se le ve medio frame durante la pelea que yo le veía y era como hostias aquí estamos David McGrath sí tiene una espada y sale Ruby Rose y dices coño pues a lo mejor tienen un papel y hacen cosas no sabemos nada de hecho tiene una conversación de 10 segundos con Alice de qué hacías antes y te cuenta un poco de su pasado como para que te importe el personaje un poco pero lo desechan con la misma rapidez es mágico es maravilloso y también cuando cuando llega Alice y le dice bueno qué está pasando dice no la reina roja me está diciendo que que hay que parar a Isaac no sé qué y le dice y confías en esa perra no sé qué no habías matado a Isaac y es como Claire no has estado en esas películas ni estabas ya con con Alice cuando mataste a Isaac vale ni estabas con ella luego habías perdido la memoria por cierto dónde está tu hermano que es otro detalle importante y no conoces a la reina roja de nada no has estado en ninguna película con la reina roja entonces es que Claire está intentando ser Alice es la rival ha perdido la memoria pero Alice tiene que ser la hembra alfa tiene que demostrar su dominio yo creo que Claire está principalmente para eso para decir que hay otras mujeres pero Alice es la nuestra por cierto hay un chiste Marvel en esta película Wesker que le dice a Isaac se te ha escapado de las manos buenos de la mano y es como sí que es more Marvel te lo voy a apuntar no hay no hay nada más que haga gracia en esta película pero pero ahí está hace un chiste con una mano cortada y es divertido a ver estoy mirando estoy mirando porque hay momentos que a mí me parecen suculentos pero de de manera mirarlo desde lejos poco se ha hablado por cierto del informante que tiene Umbrella en ese grupo de supervivientes desde hace un año pero nunca se les ha ocurrido detenerlos o matarlos en todo este tiempo hasta que llega Alice cuando llega Alice entonces es importante que haya un traidor un traidor que no tiene ni en ningún sentido que esté ni sabemos cómo se han comunicado con él para mí para mí y la revelación del traidor es importante porque la haces por descarte la revelación del traidor es que es eso cuando llega es como es como la intro muerto 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 pues este que queda debe ser él además el tío cuando aparece aparece y es como ¿quién voy a ser sino yo? y es como no sé ni tu nombre exacto ni siquiera sé quién eres ni siquiera sé quién eres pero yo que iba a decir que es que lo del traidor es como la intro de la película que tú dices ¿para qué me has enseñado esto? ¿en qué momento tiene esto sentido? pero ¿sabes para mí cuál es el gran chiste de la película? el asiático que sabe artes marciales ojo yo respeto el esbirro asiático que sabe artes marciales para mí es el momento en el cual conecto con la película en plan es la representación de la energía caótica que tiene esta película es decir empezamos con el murciélago de tres metros y la claymore seguimos con un clon mate a un clon y luego ya llega el asiático que por supuesto sabe artes marciales por supuesto y tienen una pelea contra él y le dedican bastante más tiempo que a muchos personajes secundarios bueno ojo que Isaac sabe manejar el cuchillo y Isaac es el científico típico pero aquí sabe manejar el cuchillo como si fuera John Wick Isaac ha aprendido de la escuela de la calle Isaac lleva sobreviviendo en el apocalipsis y se ha convertido en un tío duro evidentemente sabe manejar un cuchillo y una cheira estoy de acuerdo en el tropo del asiático pero dime una cosa ¿habías visto alguna vez Alice más contra las cuerdas que contra ese asiático? ese asiático es más peligroso que Nemesis ese asiático es más peligroso que los Likers que el puto Isaac transformado de Resident Evil 3 que Don Martillo que Wesker ese asiático le da y la sala láser ese asiático le ha dado una paliza a la mujer de Pua sin inmutarse sin inmutarse y Mila Mila le tiene que disparar con una escopeta de tres cañones para acabar con el a lo guardo y por la espalda y no le mata porque el tío tiene el único chaleco antibalas que funciona en toda la película es brillante si totalmente y sabéis como sabéis como honran como honran a ese personaje que dices coño si mola y todo se lo cargan de inmediato se lo llevan para los zombies claro le atan a un camión y le hacen correr delante de zombies y no sabremos nada más de ese señor que para mí seguirá corriendo durante años delante de los zombies porque a ese asiático no lo para nadie cogerá la cadena moverá el tanque por encima de su cabeza y aplastará a los zombies con él como si fuera un mazo ese señor para mí es un dios podría haberse como un gesto de esto te pasa por golpear a mi mujer pero ha permitido que le golpee a su mujer es cual que ha permitido eso quizás tiene una teoría josegel tiene una teoría a ver o es el amante secreto de poa o no lo entiendo no voy más allá voy más allá creo que esto es una declaración de intenciones por parte de poa creo que esa es la manera de poa como en el cabo del miedo de encender una bengala con la mano y mirarte fijamente porque ahí poa te está diciendo como toques a mi a mi mujer te cagas he puesto este tío solo para que veas lo que hago yo con con mis enemigos quieres ser mi enemigo interesante y ahí está poa mira quiero un trío quizás mira le sugirió a poa el trío y poa dijo que sí esto es lo que pasa cuando hay otro hombre en la relación y ya está es toxicidad toxicipua 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 me gusta mucho el concepto me lo quedo seguro que lo usamos mucho en monster hunter también me encanta como tratas a la audiencia poa lo que hace es tener claro que su audiencia son gente que o no presta atención o son imbéciles porque llega un tío con una pistola de clavos que la ves y sabes lo que es una pistola de clavos ves que carga clavos ves que dispara un clavo y después de ese primer clavo dispara 6 o 7 clavos más del cargador de clavos para asegurarse de que dispara clavos que es clavo y luego mira los clavos en plan de ojo que son clavos es un clavo que se clava es un clavo y se clava o sea y me gusta mucho porque es en plan de no te olvides de la gente que ve tus películas es importante vale o sea y luego bueno se sacan unas catapultas que las crea rollo MacGyver enseguida rollo o sea esta tía la tienen llegan a tener a Mila en el abismo de Helm y se va es Alice de pronto he inventado el sistema de los números y de todo pero a mi me ha faltado una cosa en el asedio el que el asedio me gusta mucho con los números tirando tirando rocas destruyendo tanques que tienen misiles para destruir esa torre que de hecho después de que hayan lanzado todos los todos los misiles todas las torres dicen ya no tiene truco disparad y es como ah que lo podíais hacer desde el principio perdón 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 no me he enterado y luego vuela todo es lo que me gusta del tanque el tanque se está regodeando de ellos porque sueltan al cebo el cebo sale corriendo y los tíos le intentan rescatar que es como estáis cayendo en el cebo totalmente sois silipollas y luego matan al cebo pero no matan a la gente de la puerta que no ha servido para nada claro es como vamos a soltar al cebo y justo mientras se está acercando el pez haces como ah que listo soy te trolié pesecito y el pez te agita la mano en plan miserable y ya está pero yo creía que eso es su estrategia claro creía que abriría la puerta y y les coserían a balazos a todos pero lo que hacen es literalmente las gatlings que tienen que calentarse para disparar disparan a la mujer inocente y a los tíos claro y a los tíos que están al otro lado armados claro armados al otro lado que pueden representar una amenaza o que pueden contener a los zombies a esos ¿a qué? sí ¿pa' qué? ¿pa' qué es fornable? no no son no son importantes pero hay una escena de la gente en la parte de arriba empujando piedras para que caigan y te juro que he echado muchísimo de menos que haya alguien golpeando la piedra para tirarla abajo si a mí me llega a poner poa un tío cachas golpeando una roca para que caiga en un asedio digo ya está y tardado ya está porque es que lo empuja y digo por favor que le haga así que le haga así y yo con eso me conformo no le pido más a la vida pero no no me falta ahí Chris me sale Wensward Miller en ese momento haciendo de Chris no tiene que volver a salir aparece claro no 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 es su aparición mágica llega por una cuerda Chris claro y ya está aparece entre un halo corriendo a cámara lenta Chris has venido a salvarnos y el además que le quieren porque Wensward Miller lo que se dice musculoso no es y que le metan en la camiseta como pues sabes abdominales falsos o lo que sea y que le esté pegando sabes como lo que le pasa al prota este de Umbrella Academy curiosamente Umbrella Academy al tocho que parece súper hinchado pues que le hagan eso a Wensward Miller y golpea esa roca y yo me hubiera encantado yo ahí hubiera dicho ya está chapo esta película simplemente llega le pega el puñetazo y de inmediato le pegan un tiro en la cara ya está Chris ha venido ha sido un héroe murió por no hablar de que esta película es la única película post apocalipsis que llegan a un asentamiento y dicen tenemos toda la gasolina del mundo tenemos toda la gasolina del mundo que está en la primera ciudad bombardeada antes de que pasara todo esto que le lanzaron una cabeza nuclear aquí tenemos toda la gasolina del mundo otra cosa no pero gasolina gasolina la gasolina además en esta película funciona como una onda una onda expansiva o sea porque aquí no tiras gasolina la gasolina se prende fuego y el fuego se propaga no aquí la gasolina tú la tiras y hace una onda expansiva de gasolina ¿vale? o sea porque así funciona el fuego el fuego cuando vosotros veis un incendio en un bosque en realidad no veis un incendio veis una onda expansiva que va destruyendo la naturaleza pero es que así funcionan las cosas en el puaniverso porque el fuego no solamente cae cae y tiene que ser dramático y tiene que explotar y hacer que se cargan por cierto a todos los millones de zombies que le seguían en ese momento o sea a todos no queda ni uno zombies no queda ni uno que luego tiene que venir resulta que todos cabían dentro de si si todos cabían en ese edificio y Poa se le olvida y luego dice necesitamos más zombies y tiene que poner un secundario con unas gafas de visión térmica diciendo si acercan dos ejércitos de muertos porque se me han acabado y los mira a muertos a muertos con las gafas de visión térmica muertos no tienen calor con las gafas de visión térmica da es de esas cosas una vez más que yo no me lo planteo y la película me lo enseña y yo lo veo y digo sabes que si tú me dices que si película no me hagas daño simplemente es precioso pero luego insisto Poa tiene su momento para dejarte cositas y referencias para el fan de videojuegos dice te gusta la escopeta de tres cañones de Resident Evil 5 aquí la tienes porque como no tenemos la escopeta del capital de la anterior película pues aquí pero curiosamente cuando dispara a Alice con la escopeta de tres cañones suena muy parecida suena casi como si estuviera disparando monedas hombre estoy disparando monedas pero son las monedas que se va a embolsar ya también pero cuando estaba disparando sonaba como lo lógico sería vaciar la gasolina sobre ellos y tirar la antorcha abajo pero sabes que cascadas de fuego que además el fuego sube o sea quiero decir si van a más direcciones claro así funciona sabes lo de si sabéis por qué dicen lo de no cojas un spray y le des con esto porque si hay presión pero si el fuego se mete en el spray el spray hace pum y te tendrán que abrir las botellas de ketchup con esta manita son así son así que además es bonito también Alice subiéndose al tanque y nadie la ve subiéndose al tanque pero antes han enseñado que ese tanque tiene más cámaras que un plato de gran hermano pero nadie la ha visto subirse a ver se estarían mirando a otra parte estaban mirando al frente estaban mirando a Dios estaban rezando en ese momento es que además me gusta que en esos tanques tengan vasos de cristal para beber agua es que me gusta me gusta no eran vasos de metal eran de metal bueno creía que eran de cristal creo que son de metal pero tienen vasos vasos de metal en el tanque me gusta da igual tienen vajilla es genial claro claro coño es que hay que nada se interponga en el camino de la sofisticación y además aquí también igual que se tienen que inventar nuevos zombies para que dice se me han acabado los he quemado a todos dice a ver tengo que hacer una escena con perros zombie y a ver uno dos tres cuatro me falta gente me falta personal y llegan dos que rescatan del tanque que estaban prisioneros por la secta religiosa que no tenía por cierto cuando esto es una sugerencia si tu plan es exterminar a la raza humana no coges prisioneros porque no te sirven de nada vale ni te sirven como rehenes es que no dicen para qué sirven los prisioneros para jugar para porque alguien están ahí para echarlos delante de los zombies porque el tío se aburre si tú eres un soldado vamos a ver si tú eres un soldado y te dices mira o me estás escuchando todo el rato mi chapa religiosa me consigues gente que me escuche pues yo me imagino que yo soy soldado y digo mira te voy a capturar a cinco civiles te los pongo ahí detrás y cuando quieras soltar tu mierda te vas ahí y les das la chapa a ellos y a mí me dejas trabajar y ya está y así que pues estos dos supervivientes del tanque dicen vamos a la colmena vamos a la colmena y llegan dos del tanque que no saben qué es la colmena y nada y dicen sí nosotros también queremos ir y es como no te conozco pero adelante vas a morir en dos minutos y es lo que ocurre así que es buenísimo que además dice que dan que dan que dan una hora o que dan dos horas para que los 4400 personas del mundo mueran que es como hostia si que es esta en teoría debería haber parado van a morir todas a la vez o están muriendo claro es que es eso o sea tienen todos un dispositivo que les haga explotar claro una vez más estamos en una situación Sion en la cual están penetrando en la muralla y cuando termine la hora caen las murallas y atacan los zombies claro o hay zombies en una barrera y esa barrera tiene una barra de vida que va bajando poco a poco no sé a mí yo necesito que me explique pero no lo mira de vez en cuando y es como videojuegos y avanza sí y ya está es por hacer un Death Rising está haciendo Death Rising pero mal totalmente pero yo creo que lo hacen así y además pues insisto Pua sigue 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 diciendo sus perlas de oye gente que les gustan los videojuegos vamos a haceros otro cameo soltad a los Cerberus los Cerberus del Resident Evil que son los perretes los perretes de toda la vida sí que se llevan viendo aunque ahora son más monstruosos que nunca Cerberus más monstruosos que nunca me gusta mucho son iguales es un título para una película de Disney Channel yo te digo una cosa si a ti te persigue te voy a poner el ejemplo cuéntame tienes tres perros de los que huir sí por un lado tienes un Doberman sí luego tienes un Doberman zombie sí y luego tienes a un Doberman zombie que se le abre la cabeza para morderte sí y los tres te quieren matar cambia en algo tu forma de correr o de huir dependiendo de quién te quiera matar porque sigue siendo un perro que te quiere morder el cuello para matarte pero no cambia nada o sea da igual qué mola más sinceramente te devuelvo la pregunta si tú fueras un supervillano y quisieras y quisieras es un doctor maligno claro es rollo doctor maligno tengo rones con rayos láser en la cabeza claro es que puedes tener un perro cute que hace como pero eso lo hacen todos los perros es que hasta alguien puede ver a tu Doberman y decir ay qué bonito porque le gustan los Doberman son cucos a su manera pero si tienes un perro horrible que le hace el cráneo así en plan la cosa ¿quién no te va a respetar? comprendo ¿quién no va a estar acojonado y te van a decir por favor no? me gusta me gusta y además aquí incluso mientras están a punto de conocer a los perretes incluso uno de los tíos que acaba de llegar en plan de oye voy a aprovechar que ya que te he sacado de la nada para lanzarte a los perros literalmente te voy a decir oye tenías marido que hacías antes de todo esto y se lo hace a Alice que me hace gracia que después de 15 años de franquicia alguien le diga Alice oye tú que hacías antes de esto aquí están haciendo un Rise of Skywalker a mí me encantaría que dijera me llamo Alice antes trabajaba para el corporacero la mayor y más y el otro hostias no 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 que además empieza a acercarse y así así termina la película la película empieza la película termina con que está empezando la primera y todo ese tiempo era un cuento que estaba contando Alice sabes como me gustaría esa escena que dijera me llamo Alice Zoom y que todo se contara como en Ant-Man como el colega de Ant-Man contando las historias antes trabajaba por la corporación hombre entonces había un virus y soltaba rollo así que lo contara así la historia entera hasta llegar al final entonces ella te dijo soy un humano y luego dije no eres gilipollas y luego vino el láser y la cortó me lo imagino así y yo creo que la película ganaría la película desde luego ganaría mucho pero donde yo estoy yendo es al Rise of Skywalker porque en Rise of Skywalker de pronto se preocupan mucho por de dónde viene Rey y todo el mundo le pregunta su apellido y aquí es lo mismo pero con el pasado de Alice y de pronto te sueltan lo de que es una clon por cierto ¿sabes que Alice se apellida Avernazi? ahí lo dijo pero desde la 1 creo Alice Avercohan y Alice Avernazi Avernazis me gusta pero pero es eso en esta película de pronto están como muy muy centrados en de dónde viene Alice y de pronto es como eres una clon y ahí yo digo ¿por qué? ¿a qué coño viene esto? el tema de los clones es un poco es un poco así no sé no 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 lo entiendo porque es como que de pronto la cosa que menos sentido tiene para mí es que hayan metido esta subtrama que no me di cuenta de nada pero es una excusa para que Mila Jovovich se ponga maquillaje de anciana y tenga su particular actuación de Hitler en el en el hundimiento haciendo así y haciéndose la intensita pero a mí me gusta dice no tengo no tengo recuerdos antes de despertar digo pero antes de despertar o sea tienes antes de despertar cuando claro o sea claro había recordado cosas en la primera peli llevas con la falta de memoria desde la primera película porque yo juraría que habías recordado movidas pero si no eso significa que no tienes ninguna motivación para hacer lo que haces porque no sabes por qué traicionaste Umbrella no lo sabe no lo sabe ni ella lleva 6 películas jodiendo Umbrella sin saber por qué es que es eso esta película funciona por inercia Alice no tiene rumbo al empezar esta película y simplemente llega a la habitación que la habitación tiene el gran símbolo de exclamación de misión de World of Warcraft y Alice entra y es como te ofrezco esta misión y claro tú estás en el apocalipsis zombie y entre hacer una misión o seguir pues hombre a ver algo tienes que hacer con tu vida es como mira dame la misión y me echo unos jajas total que voy a hacer en el fin del mundo seguir dando vueltas pues así al menos una cinemática mínimo que me salta me gusta me gusta mucho esta teoría sí ya está yo lo veo así Alice es una gamer sí sí y vamos diciendo que se ha leído la guía vamos se ha visto el guión o sea que ha visto la guía del juego y está haciendo una speedrun porque jode a los trabajadores con lo de la doble no sabemos si odia a las minorías pero pega muchos tiros y tiene un dios que en algunos casos es Kojima que llamemosle poa sí es totalmente gamer está aquí para hacerse el speedrun y desbloquear el contenido secreto que seguro que mientras está pasando todo Alice en algún momento saca el móvil no juega en cooperativo no es modo historia total claro es todo el rato git good ella se lo curra se hace los quick time events yo estoy seguro de que en los momentos importantes saca el móvil y luego lo resube a youtube en plan cutscene sin subtítulos 4k full hd sin comentario y ya está y ya está y esa es Alice 6 películas pero hemos llegado a esta conclusión sí 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 ha merecido la pena ha merecido la pena y Alice tiene mis juegos en la biblioteca y dice no tengo que jugar sí y y llegamos al momento de los perretes que ojo es un homenaje a la intro de Resident Evil 1 a ver en cierto sentido sí tiene planos tiene planos de Resident Evil 1 de huyendo con los perros desde arriba y como los persigue incluso tiene el momento de un perro a punto de lanzarse a por Alice y alguien le dispara para quitárselo de encima en medio del aire ojo ojo y a pesar de que los planos la gran mayoría de planos de esa escena son una puta basura ojo que tiene planos sacados del videojuego y a diferencia de lo que hizo con los planos de Resident Evil 5 y Resident Evil 4 aquí hasta alguno se salva alguno muy suelto se salva pero ojo wow y por cierto yo no sé quién se encarga de encerrar mil perros o cien perros en jaulas y luego tienen que en qué reseo volver a meterlos la pregunta es porque los sueltan la pregunta es ¿les encierran ya zombificados o les encierran y luego los zombifican? más divertido a ver zombificados de hecho seguro que son trabajadores de Umbrella ahí está los que están criogenizados se están riendo mientras tanto yo creo que no están criogenizados yo creo que tienen una pantallita y van cambiando van haciendo así y van viendo pues mierda le dan like a su vídeo favorito de un trabajador de Umbrella muriendo y ya está con una navaja en el cuello porque es muy peligroso trabajar para Umbrella bueno además Cristian el gran Cristian que repite su nombre diez veces así que me sé su nombre es uno de esos secundarios que me sé su nombre porque lo repitan mucho lo mata un perro en plan muerto y ya está y olvidamos a Cristian y su espada rara y llegan a la entrada de la colmena y en este momento la puerta de la colmena que es una puerta gigantesca enorme rollo refugio del Fallout está abierta de par en par y me gusta que esté abierta de par en par porque hay como cuatro escenas o tres escenas mínimo son tres escenas de Wesker diciéndole a la reina roja sella el complejo no sé si te lo he dicho sella el complejo por cierto sella el complejo ¿sabes qué? que lo voy a hacer yo voy a desarrollar el complejo y llegan y está la puerta abierta y es maravilloso porque es el ejemplo perfecto de no se me ha colgado el programa esto no cierra no funciona ¿cuántas veces has intentado exportar tu algo y te ha fallado? pues la reina roja hace eso la reina roja es Adobe Premiere que también algo que se me ha pasado por alto pero Poir en esta película está llevando al límite su estilo de hacer un sonido y llevarlo al clímax y entonces que haya silencio y ocurra algo en plan lo típico de que hace la música y te enseña una pistola y dice porque sí y pega un tiro eso es muy poa y en esta película es como que ya las leyes de la realidad le importan una mierda y por ejemplo cuando dice activar Cerberus en inglés dice Cerberus Arad Play y no lo dice una sola vez dice Cerberus Arad Play Cerberus Arad Play Cerberus Arad Play y empieza entra en bucle que bonito en la versión española no lo veo pues en inglés lo repite y entra en bucle y es como que lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo y pues está eso es muy de videojuego también claro Poir se monta su propio montaje Poir está haciendo AMV de su propia película mientras ocurre es que es eso energía de me importa todo una puta mierda y aquí estoy puedes decir simplemente esa frase o la puedes decir con un montaje encima a toda hostia de After Effects superpuesto y entonces ya aquí estamos hablando y es eso es caótico oye que bonito eso la versión en inglés porque en español dice soltar a los Cerberus y se queda como así que yo recuerdo no me he fijado pero los Cerberus los Cerberus que son criaturas monstruosas que se paran en el umbral de la puerta o sea están ahí los supervivientes y dicen yo aquí no entro la inteligencia artificial la respetan coño no si la inteligencia artificial no está ahí claro no pero me refiero la programación de los Cerberus el dev que les ha programado saben que ellos tienen una instancia y que hubiera molado que sonara la banda sonora de la sala de guardado entonces se quedaran ahí en plan están todos delante y además comienzan a dar vueltas así es como que se anulan por completo y simplemente están todos pasando por delante y hacen la prueba de acercarse y hacer como y de pronto los perros se escandalizan y vuelven a meterse y siguen a su rollo me habría encantado detalle de gilipollas pero hubiera sido muy bonito pero pero si aquí Wesker demuestra ser un game master muy divertido porque de verdad que le pide tres o cuatro veces que cierre las puertas y luego dice mira déjalo hago yo yo controlo el sistema y le dice no también pero es que le dice las defensas serán más efectivas si las dirijo yo y dice no lo hago yo la defensa más efectiva de la colmena es cerrar la puerta ya está porque la defensa es cerrar la puerta y ya no entran porque has visto el grosor que tiene esa puerta o sea que son como 10 o 15 metros de grosor de puerta que dices y el ventilador en la primera película en la primera película era una mierda sí ojo y luego tiene después de eso tiene un ventilador que se ha sacado la escena del ventilador de la peli esta de pánico en el túnel de Stallone con un pero antes de nada esta escena no la habíamos visto ya la del ventilador sí la escena del ventilador no ha salido en una película anterior de Resident Evil no y de hecho me llama la atención porque siempre digo que la escena del ascensor de Poire de la primera película da cierta tensión a que haya alguien a punto de morir pero sí no o sea a mí me daba cosilla lo de la cabeza porque subía se paraba también es que es muy ore sí estaba pero aquí es un ventilador gigante que te va a triturar y no hay tensión alguna es que me llama la atención que dices como hace 15 años lo hiciste bien y aquí lo haces tan mal bueno es lo que le pasó a Ridley Scott pero es llamativo es es peculiar y enciende enciende el el superventilador que no sé muy bien para que funcionará porque ese ventilador está apagado y luego pues o es que está respirando dentro de la corporación luego lo enciende y no no cambia absolutamente nada así a nivel de de cosas que ocurran pero luego le da a a que aspire el ventilador y hay una escena de no Ruby Rose no sé su nombre porque no lo dicen que únicamente nos hemos quedado con ese personaje porque hace nada ha hecho así a una cámara claro a Wesker y Wesker me dice que estás haciendo la peineta hija de puta ya verás te vas a agarrar y enciende el ventilador y Wesker es un tío majo Wesker ahoga pero no sabes o sea no Wesker aprieta pero no ahoga es como que te he matado una persona y apaga el ventilador y a ver es como un master de rol insisto si te mato una persona con el ventilador la escena la terminamos ahí claro la partida la terminamos ahí la siguiente va a ser más chill no os preocupéis vamos a volver pero claro es eso es que recuerdo esta conversación que tuvimos en su día con el ventilador que mata a una persona y podría intensificar pero dices no sabes que soy gentil soy magnánimo en la victoria voy a voy a dejaros partir con vuestras cositas es es muy bonito es muy bonito porque lo apaga y y Alice se sujeta a a un asidero que está en el suelo en mitad de la nada es decir el suelo es plano es un suelo pues como cualquier suelo y de repente hay un asidero que no es que lleve a ningún sitio hay un asidero y Alice se agarra ese asidero en plan de menos mal que mi marido es el director videojuego videojuego tú has jugado a Resident Evil 8 no al 8 no he llegado he jugado a la demo no he llegado a pasármelo todavía vale vale no todavía no todavía no voy por la mitad solo sé que hay un mod para ponerte en vez del cuchillo un matamoscas y darle a Dimitrescu en el culo es lo único que he visto lo único que he visto y me hace mucha gracia que haya un bonk de dele o sea lo primero que ha salido es alguien dándole con un matamoscas en el culo a Dimitrescu ya está hasta ahí mi comentario sobre el juego que a ver antes de nada estoy enseñando a Walt porque Sakura ha abierto ha abierto la puerta para que Walt te entrara porque está visto que él tenía muchas ganas de verme y en cuanto ha entrado se ha dado la vuelta y y te está dando la espalda el perro te está dando la espalda eso es todo lo que me va a dar ya está mira además con desprecio en plan no me molestes estoy aquí humano déjame en paz pero ya hablaremos luego de Resident Evil Village después del podcast pero la cuestión es esto es diseño de videojuego si estás jugando a Gears of War y vas a un sitio y casualmente se ha caído una nevera en el suelo a la altura de un parapeto pues esto es lo mismo entras en una habitación tuneliforme y hay un asidero ¿para qué servirá el asidero? es una pieza del gran puzzle y ya está y ahí se ha quedado y pero aquí es importante porque desvelan después de no es justo antes de la escena del ventilador miento me gusta que aparte hay una lentilla no, no es una lentilla perdón eso es el final eso después se pone se pone un transmisor para hablar con la reina roja tal y la reina roja les enseña a todos a todos los que han llegado hasta ahí que la reina roja ya está desautorizada para ayudar a Alice pero la reina roja se la suda todo ¿vale? la reina roja se descarga películas pirata la reina roja ¿vale? la reina roja existe en otra realidad te hackea el Steam entonces la reina roja llega y te dice te voy a cuando pasó todo hace la primera película y todo se fue a la mierda se descargó un archivo en mi sistema y me enseñó esta cosa super importante de que toda la caída del mundo había sido orquestada por Umbrella que dices tú vale reina roja si te la han enseñado al principio sigo sin entender tus tendencias homicidas del resto de películas pero vale sí, sí, sí dice eso entonces la reunión de Umbrella ves a científicos de Umbrella diciendo el mundo se va a la puta hagamos que se vaya a la puta del todo hagamos que se vaya a la puta antes claro, no es que me gusta mucho porque es como somos aceleracionistas del fin del mundo bíblicos además que me encanta cuando el doctor Isaac toca la Biblia lo de bíblicos es uno lo de bíblicos bueno, sí, es uno claro pero me encanta que toque la Biblia en plan y esto salió bien salió muy bien y ese es el momento en el que alguien se levantaría y diría estás de verdad tomando el diluvio universal como una muestra de que esto se puede hacer podría haber traído una piedra podría haber traído una doquín y decir sabes esto es lo que le está pasando al mundo no podemos permitirlo claro es que utilizar la Biblia como muestra de nada es como bueno si reducimos a que solamente hay un hombre y una mujer estaremos todos de puta madre lo dice la Biblia y tú bueno endogamia ¿qué es eso? claro suena divertido pero lo que me gusta de todo esto es que el doctor Isaacs dice diseñaremos un virus que haga que el mundo se destruya manteniendo los activos entonces claro tú ves eso y pones la cara de Jim mirando a cámara y de inmediato la película corta a Washington DC desértica los edificios destruidos y es como lo has hecho corta a Resident Evil 3 el mundo sin agua claro sin recursos animales muertos claro y ahí dices Umbrella sos inimputables sos la polla pero es que me hubiera gustado que los demás mandatarios de Umbrella hicieran como claro no pero el plan salió adelante el plan salió adelante lo cual dice pero el plan salió adelante hay una cosa que no tiene sentido porque luego te dicen que Alicia Marcus tenía el 50% de la empresa con lo cual decisión que no apruebe Alicia Marcus decisión que no se lleva a cabo según esa gilipolle de norma que se han inventado en esta misma película y Alicia Marcus dijo ¿sabes qué? vale soy vieja me muero me la suda fuck the police me la suda que además esta chica tendrá 25 años porque está vieja pero no es vieja claro es como Alice Alice tiene 15 años estamos viendo una teenager una teenager que está pasando por su fase darks por su fase emo sí 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 claro está entrando en su fase emo y es como tío el mundo acabad con él y todos dicen hagamos caso al adolescente con síndrome de Benjamin Button que además es tremendamente divertido que el doctor Isaacs matara a la persona que tenía el 50% de la empresa sin ningún tipo de consecuencia pero a su hija no a la niña enferma que ha visto cómo mataba a su padre y que se la va a tener jurada a esa no ¿vale? eso es malo pero tiene el 50% de la empresa tiene un límite tiene un límite de su maldad dice puedes matar al señor y puedes matar a su hija y además es más puedes incendiar la casa y hacer como que ha sido un accidente y así pues tienes el control absoluto de la empresa pero supongamos que eres gilipollas supongamos como los que han escrito esta película que son gilipollas y dicen vale me quedo con la niña y la niña tiene el 50% de la empresa la niña si me dices que tiene que aprobar las decisiones y que no la ha matado no ha matado a la niña porque la niña tiene el 50% de la empresa que su padre tenía el 50% de la empresa y eso no impidió que lo matara pero la niña no entonces la niña no se puede tomar decisiones empresariales dice cuando la junta se despierte te van a despedir y yo me quedaré con tus acciones con tus micro con tus putas criptomonedas ¿vale? y dice vale 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 es que para decirle vale 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 dices pero entonces esta niña ha tenido que acceder al plan mandemos el mundo a la puta por estas mismas leyes que te acabas de inventar esta niña ha dicho apocalipsis guay adelante el mundo a tomar por culo entonces ¿por qué me la presentas como una especie de anciana porque a ver ella quería ella quería un apocalipsis una filantropa es que ella quería un apocalipsis pero bonito quería un apocalipsis agradable y aparte dicen no el virus T la curó pero no hizo efecto mucho tiempo y es como claro porque ojalá ojalá alguien pudiera proveer a esta señora de un suministro constante de virus T ¿verdad? ojalá existiera una farmacéutica pero ojalá porque no existen casos en esta saga de una niña que se ha tenido que inyectar regularmente un virus mortal para poder sobrevivir y seguir adelante no existen precedentes alguno de esto ¿verdad? para nada para nada pero yo con esto lo que creo es que que Alicia creía que sería limpio y que al terminar todo saldría y habría palmeras en las calles y habría un ciervo y se le acercaría y lo acariciaría y diría Ciervito esto es para ti y y no como ha salido la cosa mal y todo es un desierto y hay zombies por ahí pues claro a ver tú eres teenager que luego tengo una pregunta del superplan superplan de Umbrella yo te la planteo cuéntame la junta de accionistas de Umbrella quiere que se vaya todo a tomar por culo sí vale lo entiendo ¿alguien se lo ha dicho a los de Umbrella que siguen en el mundo? porque Umbrella en Resident Evil 3 está intentando curar el virus y dominar el mundo y Umbrella en el Resident Evil 5 tiene una instalación de clones ilimitada para seguir experimentando con virus para vendérselo supongo que para vendérselo a sí mismo en el futuro Umbrella cada una de las células de Umbrella es como un grupo terrorista salvo que es una empresa cada una de las células es independiente y tiene su propio plan y todos son conquistar el mundo como Pinky y Cerebro sí, sí pero cada uno cada uno lo hace a su manera es como bueno esta es la célula de Norteamérica esta es la célula de Eurasia la télula exacto la télula son télulas nunca hay que olvidar la célula pues eso son distintas télulas y cada una tiene sus propias reglas tú te imaginas que cada noche dice qué vamos a hacer mañana Wesker lo mismo que intentamos hacer todo el día Isaac tratar de dominar el mundo de vez en cuando hablan y dicen cómo estarán haciéndolo en la otra télula espero que bien pero Wesker estaba en el ajo desde el minuto uno o sea Wesker sabía toda esta mierda desde el minuto uno y lo que ha hecho es perder el tiempo durante todos estos años para hacer para pasárselo bien ya está un tío que lleva a gafas de sol todo el rato que Wesker por cierto en esta película Wesker no tiene poderes vale en esta película ahora hablaremos de Wesker pero Wesker no tiene poderes le aplasta una pierna y ya está no no una pierna no un pie le aplasta en el pie y y ya para terminar el super plan de Umbrella dicen vale Umbrella ha querido destruir el mundo y ha liberado el virus a propósito y es como pero es que eso no me lo has contado en la primera película tú me has dicho que el virus escapó por accidente y es más el que lo libera no es ni de Umbrella es otro tío entonces si aparte luego me has dicho que en la 5 me has dicho que todos los todos los países del mundo tenían acceso al virus y todos los países del mundo tenían acceso o sea si tu objetivo es destruir el mundo ¿para qué le vendes el virus para destruir el mundo con sus cosas a los países del mundo? porque saben que eso llevará a la situación de destrucción mutua asegurada comprendo que no lo estás pensando si unos tienen es como vender bombas atómicas a ambas superpotencias si le das bombas atómicas a los Estados Unidos y le das bombas atómicas a a Rusia pues las bombas atómicas estallan y todo el mundo muere y has conseguido matar a todo el mundo menos a 4.400 personas que se han librado de ti estoy convencido de que las 4.400 personas que quedan son trabajadores de Umbrella son otra célula de Umbrella no no son otra célula de Umbrella que están por otro lado y son la célula buena son una célula que viven en una isla y no se han enterado estoy convencido son todavía son la primera Umbrella son la Umbrella buena claro como te lo hemos conseguido la cura para el cáncer guay he desarrollado la cura para el sida es un mega sida que además te cura la depresión todo el mundo va a querer conseguirlo no sé cosas del estilo y llegan al mundo y es como el meme este de community que llega y está todo en llamas con las pizzas y es y bueno y dicen lo han vuelto a hacer sí nos volvemos a nuestra islita y la reina roja le dice oye recuerda que entre todos estos cabrones hay un traidor no es como si yo inteligencia artificial con acceso ilimitado a todos los datos de la corporación te lo fuera a decir pero que hay un traidor vamos no te digo que es ese porque hay que que podría hay que hacer unas risnas que podría podría y hay mapas 3D vuelven los mapas 3D que han reciclado el original es muy bonito porque reciclan el original pero lo que yo iba a decir es que quien te dice ahora que hemos tenido la teoría de de Umbrella quien te dice que no es la Umbrella buena que está en una islita y la cuenta atrás no es porque haya zombies sino porque van a tirarles un pepino les van a meter les van a meter un pepinazo nuclear pero ojalá te lo dijeran verdad o sea ojalá te dijeran vamos a exterminar a los 4400 por esta razón pero es que no te dicen nada pero eso es lo bonito que podemos fantasear podemos fantasear con un detalle mejor de lo que la película nos diría porque la película pues enseñaría a una madre abrazando a su hijo y llorando pero no aquí nos podemos imaginar que hay un montón de gente de Umbrella que está en las Bahamas pasándoselo super Gucci es de Taisland claro que tienen una bebida de coco están ahí tirados son todos hay un Wesker con gafas de cristal Wesker con gafas de cristal porque hay un clon de Wesker por supuesto pero este Wesker ya es como que se ha relajado ha encontrado el amor con una clon más de Alice porque por supuesto y el oficio lo lleva el otro clon del Doctor Isaac y te montas ahí tu pequeña serie que habrá pasado con la niña sordomuda de la anterior película ¿verdad? me había olvidado de la niña sordomuda de todos modos Jensis esta película es otro punto más para Alice y algún sitio con supervivientes desde hace años y mueren todos no Alice Alice llega a un sitio y dice que sois supervivientes no vais a dejar de serlo sois vivientes y no por mucho tiempo estáis a punto de ser cadáveres amigos ay es muy divertido y además Alice insisto que aquí tiene un guión Alice en esta película que a diferencia de otras anteriores está hecho insisto pensando en la audiencia porque les está explicando todo el rato lo que está ocurriendo a los secundarios en plan no se estáis enterando de nada te lo explico ha encendido el ventilador rápido y lo que dice espera espera le ha dado la vuelta al ventilador para que aspire correr vale 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 disparar vale 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 tirar la catapulta teniendo en cuenta soy la tía que acaba de llegar pero escuchando a todos la cantidad de detalles nuevos que tiene esta película hasta la gente que ha estado siguiendo Resident Evil tiene que saber que cojones está pasando aquí así que entiendo que les quieran llevar por que les quieran coger de la manita yo lo entiendo pero me falta que hagan los gestos con las manos rápido tenéis que ir por ahí vale me falta eso lo siento mucho pero no ya sería lo siguiente les ponen subtítulos subtítulos como en el anime que cuando empieza el ventilador dice Wesker gianto ventilator y ponen pues lo típico de letras rojas que aparecen haciendo como un efectito y te ponen arriba giant gigante ventireto ventilador el ventilador gigante es una habilidad secreta de Wesker así está bien así es bonito así esta es una película que uno quiere ver si es que es una película que todo lo que te da te lo tienes que masticar y comer porque son lentejas o sea no dice mira te he estado contando una película tal ahora te voy a contar una peli llamada So vamos a ver So son número Resident Evil y ya está y de repente dice oye sabéis que después del ventilador gigante sabéis lo que viene unos conductos de ventilación raros porque cuando trabajas en Umbrella todo es una fantasía y si para ir al baño necesitas cuatro llaves diferentes y empujar estatuas joder para entrar te juro que te vas a jugar la vida así que tiene tiene un montón de trampas en los conductos de ventilación pero son trampas aleatorias es un poco como el gran sorteo o sea no son trampas hechas para detener a nadie una de las trampas mata a una persona pero las otras no las otras le conducen a ver yo te digo una cosa si yo hago una trampa y excavo 500 metros de pozo para tirar a esa persona que por cierto la trampa está hecha para joder porque se abre una trampilla claro y te caes para que no hayáis visto la mantilla se abre una trampilla y hay un agujero y te caes como 6 metros y te das la hostia contra los 6 metros que dices me da una hostia pero aún puedo vivir pero aún puedo vivir y no de repente la hostia que te has dado se empieza a abrir una trampilla que te va a tirar un pozo de 500 metros que alguien ha tenido que excavar previamente recordemos que esto está en Raccoon City alguien ha tenido que excavar una trampa o sea Umbrella que tiene es que Umbrella es maravillosa como empresa Umbrella que tiene una tecnología para poner putos rayos láser ha decidido que una gran trampa es hacer una trampilla que te caiga un puto pozo de 500 metros de altura y te escoñes entonces cuando te quedas te quieres agarrar pues la trampilla vuelve a subir en plan de jódete que podía no haber trampilla podías haberte caído muy despacito para que veas lo que te va a pasar claro para que te jodan porque tú podías haberte caído por la trampilla número 1 y matarte pero dice no te caes te das la hostia en los 6 metros y luego se abre la trampilla 2 en plan el mundo perdido por cierto si el mundo perdido si lo mismo es otra referencia a eso y luego pues cae y como pues sube la trampilla le corta los dedos y se cae a su muerte 500 metros más abajo y pues habrá en algún sitio un minero con un pico diciendo al final alguien cayó aquí pero luego la siguiente trampa es exactamente la misma trampa de los 6 metros pero te lleva una habitación y no pasa nada claro te lleva una habitación random donde había un zombie antes pero ya está hay un zombie porque se está moviendo por ahí pero vamos podrías haber venido 10 minutos antes y no habría nadie estaría es lo que le pasa a Claire Claire cae en una trampilla de una habitación que no le lleva a ningún sitio pero luego Alice cae podría haber caído por los 500 metros pero a ver se ha visto el guion y dice esta trampilla no la siguiente claro y es un poco el plataformero injusto o sea esta parte es como lo del plataformero injusto porque todo el mundo cae en una trampilla en ese puto pasillo o sea si yo tuviera que cambiar un cable o una bombilla estaría jodido porque dices que me tocará hoy a ver Alice está haciendo un min maxing sabe que tiene que caer por alguna casilla y dice mira esta es la óptima porque me han dicho que si caes por aquí justo antes de caer pulsas X te saltas la cinemática y no tienes el hit cuando vamos no te stuneas cuando caes cuando aparece un zombie es un personaje que cae dos minutos después por alguna razón porque todos caen al mismo tiempo por las trampillas pero Alice cae en una habitación y hasta dos minutos después no aparece el segundo personaje que cae en la misma habitación que Alice que yo me imagino que han estado jugando en plan de rollo Sonic con una trampilla que va sabes está se va dando golpes hasta que cae ha sido en plan película ha sido como una serie de dibujos animados que les han ido llevando por una serie de tuberías mientras sonaba y mientras tanto se suenan se escuchan golpes en las tuberías con ellos rodando dentro por fin llega ese y se cae a la luz y dice au 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 es si me gusta mucho al caer solo un acordeón y aquí Pua dice por cierto voy a meter algo también de lo Resident Evil que yo creo que es el momento y saca un regenerador del Resident Evil 4 pero bastante cutremente Bastante cutremente Lo primero que hace es matar a ese segundo Sí, a ver Es un regenerador, pero no mucho Igual que soy supervivientes Es un generador de cadáveres ¿Soy supervivientes? No Pues eres un regenerador No A ver, vamos a poner la prueba Entonces, el segundo extra Que no tiene nombre, cae con Alice Porque si vas a meter un monstruo, necesitas que ese monstruo Sea peligroso, entonces tiene que matar a alguien que no sea Alice Así que pues, se mata a este señor Y Alice tiene Pues Un jueguecito con el bicho Lo mata Atándole una cadena Que por cierto, la habitación tiene kilómetros y kilómetros de longitud Porque hasta que engancha la cadena Pasa tiempo Que yo no sé, para qué necesitan una cadena de 40 metros en esa habitación Pero bueno A ver, siendo Umbrella, ¿para qué no la necesitan? Es cierto Tú sé creativo y encontrarás la respuesta Y cuando ese bicho Que ha resistido el envite de 80 balas En el pecho y en la cabeza Llega un gancho Un gancho El típico que cuelgas En una carnicería a los jamones O sea Sí Pues tira de él Y se le clava en el estómago Se queda muerto Luego hace como Ey, que no, que estoy vivo Y Alice lo termina de matar Y es como No te has quedado en nada Pero vuelve a la sala de los láseres Vuelve a pasar por la sala de los láseres Que está llena de mierda Y digo Gracias, poa Esto es una nostalgia Esto es una vuelta a los orígenes Otra vez la puta sala de los láseres Claro, es que Llegados a este punto La sala de los láseres es Es esta persona que te encuentras por la calle Y es como Hostias Claro, vivimos en el mismo barrio Y no te puedes esquivar Ey Y está ahí como Ey, que tal, tío A ver si quedamos algún día Y tú Ya, ya, ya Sí, por supuesto Claro Claro, no La sala de los láseres La sala de láseres quiere ser Quiere ser guay Y llega como No, tío Mira lo que he pensado He pensado estas ideas ¿Qué te parece? Láseres en diagonal Y tú, claro que sí Sala de láseres Lo que tú digas Y Y Después de esa sala de láseres Que está hecha para proteger El ordenador de la reina roja Que por cierto No sé por dónde entra Realmente no sé por dónde coño Entra Alice ¿Por qué sale de un laboratorio Y aparece en la sala Que lleva la reina roja? Esta disposición es un poco extraña Pero a ver Si se acuerda de qué van sus películas No creo que se acuerde De la disposición de nada Puede haber Puede haber habido un montaje Entre sala y sala No lo sabemos No lo creo Pero dice Oye, ¿dónde están? Hay un nivel Secreto Y dice ¿Dónde está? En este mismo ordenador Que hay aquí De la primera película Aquí Todo este tiempo Todo este tiempo ha estado aquí Le da Y hay Miles y miles De humanos Criogenizados Que dices tú Hombre, pues a ver Los 4400 que dices Que se iban a morir A lo mejor son estos Digo, porque aquí Mínimo hay 5000 personas Sería bastante divertido Que los matara a todos Si la reina roja dijera Objetivo cumplido Justo a tiempo ¿Verdad? Sería muy bonito Y yo me imagino Que dice Míralo Aquí están los ricos Y poderosos Y tal Y empieza a ponerle bombas A todo este complejo Que yo entiendo Que la necesidad De ponerle bombas A los ricos Pues sea algo Es tentadora Es eso Guillotinas Es tentadora Es tentadora Pero ¿Sabes? Que yo me imagino Que esos 4000 5000 directivos Habrán venido ahí Con sus familias Con sus hijos ¿Sabes? Pero Alice no Alice no piensa esas cosas Él les dice Para hacer rotilla Tienes que romper un par de huevos A la mierda Y dice Oye Alice que viene aquí A salvar a la humanidad Alice no olvidemos Que todo esto ha empezado Porque quería salvar a la humanidad Y aquí hay miles de personas La reina roja le ha confirmado Que quedan 4400 personas en el mundo Y aquí descubren 5000 más Y dicen No A mí me han dicho Que hay 4400 Y se va a quedar Y las va a ver Las va a ver Así que se dedica a poner bombas A la mitad de la población mundial Alice en este momento Está haciendo un Thanos Sí Alice está haciendo un Thanos Va a aniquilar a la mitad De la población mundial ¿Por qué? Porque quiere traicionar a Umbrella Porque no sabe Por algo que no se acuerda ¿Vale? Y ya está Entonces A ver La me decía Se ha levantado ese día con ganas Y joder Llega el giro final Que nos habían adelantado En la película anterior Sin que a nadie le importara Que es Que se encuentra con el malo malísimo Que Es el doctor Isaac de verdad El religioso Religioso era un clon No se podía saber Y le dice a Alice Tú eres un clon Y Alice dice No No es posible Yo soy la original Y yo me imagino Que a Alice le pasa un poco Como a ti Que se olvida de la película Que acaba de ver Sí Porque murieron muchas Alice Han muerto muchas Alice Aparte de que han muerto muchas Alice En la película anterior Le han dicho que es un clon En la película anterior Le han dicho que era un clon Ya pero yo creo que Le habían dicho que era un clon De clonar Pero no un clon De que Le habían dicho que era un clon Le habían dicho que era Le habían dicho que era uno de los 50 modelos Y te recuerdo la palabra Claro Básicos Claro, claro, claro Porque es una basic Pero hay una diferencia entre eso Que eso te alude A que hay una original Pero esto es un clon más Blade Runner Es un clon de que tus recuerdos son implantados Y que realmente eres modelo producto No No clon clon No sé si Sí, pero Pero me refiero La revelación en realidad ¿Cuál es? Porque sabes que no eres una persona Normal desde el minuto uno O sea, llevas Llevas un año con esa gilipollez Ya, pero yo creo que es distinto Que a ver Que también cuando dijeron lo de Eres un clon Y ella ha tenido una crisis Yo me he quedado como Amiga, date cuenta Amiga Todo el mundo en esta película es un clon Claro O sea, todos son clones Sí, la humanidad original Murió hace mucho Pero yo creo que su crisis de identidad Viene de eso En que ni siquiera es la clon Si acudiéramos a la original De esas clones Ni siquiera ella Tendría esa vida original Por mucho que sí La modelo básica Pero la modelo básica Tú puedes entender Que era una soldado de puta madre Y la clonaron No que fuera Una persona radicalmente distinta Y en base a eso Crearon una nueva forma humana Pero de verdad Crees trabajando para hombrerla Después de todo este tiempo Y sabiendo lo que son capaces Y toda esa mierda Que cuando te dicen Sabes que tú eres uno De los 50 modelos básicos de Umbrella Y dices Sí, tiene sentido que me clonaran Porque soy la puta hostia A ver, sí Umbrella respetando a los trabajadores No tiene mucho sentido A ver Es que yo creo que aquí Alex Yo creo que aquí Alex Es un poco gilipollas O sea Porque dice Coño Filia de puta Ahora se entiende O sea Yo creo que es un momento de Hostia Soy todo O sea Sabes un poco como lo de El sketch este que hay De Saturday Night Live Con Clark Kent Y Ben Affleck Que dice Tú eres Superman Y llega Alex Luthor Y dice Míralo Superman Y dice No, Superman no tiene gafas Y este señor pues Tiene gafas Y le quita las gafas Y dice Alex Luthor Me siento completamente estúpido Claro que sí Pues Esto es así O sea Esto es así Es exactamente esa escena Es exactamente Y si no has visto esa escena Por favor Míratela Porque son Henry Cavill Y Ben Affleck Interpretando esa gilipollez Es Es crema Voy a mirarlo Voy a mirarlo Me lo abro para verlo después Es crema Entonces aquí Es Es tontísima Y llega Y le dice Solo quieres esto ¿Verdad? Es el antivirus Este antivirus Que lleva existiendo Desde la primera película Y a nadie le ha importado Insisto A nadie le ha importado Una mierda el antivirus Desde hace muchas películas Quieres este antivirus Para salvar a la humanidad A la humanidad Y dices Vale El funcionamiento De No la encuentro Es muy Umbrella Es muy Umbrella Tener un solo vial Un vial de este tamaño Para salvar el mundo O sea Moríos de envidia Pfizer Y toda esta mierda De AstraZeneca Vale Un vial A Umbrella le sobra Con un puto vial Para salvar el mundo Para todo el puto planeta No haces Nicola Ni te inyectan O sea Nada Porque además Tú ves el vial En cualquier parte del mundo Tú ves el vial Y dices tú Que yo me lo pregunté Cuando estaba viendo la película En su momento ¿Te acuerdas? Que dijimos Pero esto Esto es para Para usarlo de base Crear más Y Pero no A ti te dicen Esta es la vacuna Para salvar Esta es la vacuna La vacuna Contra el coronavirus Y lo último que haces Es tirarla contra el suelo Claro Es que también Cualquiera diría Que si La idea Si la idea Es tirarlo contra el suelo Para que vaya al aire Que no esté en forma líquida O que en vez de tener que romperlo contra el suelo Pues que tenga como una camarita Para como si fuera un aerosol Y haces Pero no No Es forma líquida Si Es líquido Porque claro A ver Esto no deja de ser umbrela Siempre tienen ese giro Que Y tiene Si no destruyes propiedad Si no destruyes por el camino ¿Para qué? Tienes que añadir ese giro dramático Es como si La verdad es que Si te paras a pensar Que en Resident Evil 2 Llegan a En vez de pincharse los antidudos Se les llega a caer uno al suelo Raccoon City Se hubiera salvado O sea Ay que se me ha caído Y todo el mundo Y todos curados Y es como Hostias Toda esta gente ha muerto por nada Pues era más fácil que todo esto ¿No? Y llega el momento traidor De Yo era el traidor Y es como Eres el único secundario Que no tiene nombre propio Que es que es eso Cuando dijeron lo de Eras tú el traidor todo este tiempo Yo fui como Traidor Recuérdame quién eras Claro Claro Totalmente Totalmente Un no sé quién eres Exactamente En qué nos has traicionado Porque vale Trabajas para enverla Pero exactamente ¿Qué has hecho? Porque yo recuerde ¿De qué manera has actuado? Has estado en la misma base Que nosotros Te has comido las mismas trampas Que nosotros Te han atacado Los mismos zombies Que nosotros Es decir Eres un traidor Pero también eres gilipollas Porque No O sea Nada Nada de lo que está ocurriendo aquí Te beneficia a ti En nada ¿Qué te van a hacer? Dar un cheque Te van a dar un cheque Te van a dar Arte digital de este Raro NFT Te van a dar un NFT Por tus esfuerzos O sea ¿Qué sentido tiene Que cuando queden 20 personas En el mundo Digas Es que estoy contratado Con ellos ¿Para qué? Claro Si solo queda ese señor vivo Queda ese señor Y Wesker Si Es que en Matrix Lo puede entender Porque es como Bueno A ver Si a Cable Creo que se llamaba Cable ¿No? Si Cable Traiciona al grupo Pues le devuelven a Matrix Le ponen una buena posición Ahí Lo entiendo Está guay Pero Eso Eso no Ahí es como ¿Y qué ganas tú? Ah Fuck Y entonces Pues se pega un tiro Porque ¿Pero es eso? Es estúpido Porque no gana nada Y no hace nada Para traicionar Es como que Se tropieza con el éxito Y de pronto dice Todo Lo tenía pensado Desde el principio La verdad es que Si le llegan a preguntar Un poco como Alice Pero una pregunta ¿Por qué nos traicionas? Aria Muy buena pregunta Y de inmediato Le pega un tiro a Wesker Y ya está Si es que no Y Y ahora es cuando llega Uno de mis momentos favoritos De la película Que es el Software de combate proyectivo Barra Voy a plagiar Vilmente Sherlock Holmes De una manera Tan flagrante Y tan cutre Es tan Tan malo Por favor Cuéntala escena Cuéntala Es básicamente Que Alice Se queda mirando Le ofrecen una bebida Y Alice se acerca A la mesa Y se pone a mirar Y ve que hay objetos Pero para ella No es un ítem Para ella Una botella Es una botella táctica Y en su cabeza Y en su cabeza En plan ¿Cómo se llamaba la película esta? El protector No Sherlock Holmes No Equalizer Creo que en plan Equalizer Se pone a pensar Como va a darle Una brutal paliza Al doctor Isaac Y el doctor Isaac Le dice No lo intentes Yo soy más táctico Que tú Y resulta que en su cabeza Tiene un implante Que le permite saber Qué va a hacer Está consumiendo Atium Para los Para los Fans de Brandon Sanderson Isaac Consume Atium Y sabe lo que Alice va a hacer Antes de que Antes de que Ella lo haga Por tentajes además Y entonces Se montan Una pelea La pelea Entre Sherlock Holmes Y Moriarty De la segunda película Que por cierto No la he visto Pero se la montan Muy buena Si tú haces ¿Eh? Es muy buena Sí, no Está guay Esas escenas Están muy chulas Y es como Si tú intentas Hacer esto Yo te hago esto Y pone porcentajes De nivel De amenaza Probabilidad Conware de combate Predictivo Es que me parece Tan Tan mierda Sí Me parece Es genial Me parece la hostia Porque es que al menos Pues Sherlock Holmes Hacía que pareciera guay Porque estaba Pues escuchas a Escuchas a Robert Downey Jr. Diciendo que Que va a desconvobular A una persona Pero aquí Aquí no hay desconvobulación Aquí simplemente hay Pues como que te dicen Puedo hacer esto O podría hacer esto Y tú no No, no, no Si haces esto Yo hago esto Se está montando Un yo-yo En su cabeza Ultra cutre Y Es como adorable Pero ridículo Es que Mientras que tenías A Wesker Esquivando balas En la cuarta película Porque era rápido Era fiero Era un super humano Sí, pero aquí no Aquí tienes Aquí tienes un tío Diciendo Predigo que Me vas a disparar En esta dirección Como hacía ¿Cómo se llama? Nicolas Cage En la película esta Que ve el futuro Ah, sí Que sabe ir en línea recta Esquivando las balas Porque ve el futuro Vale, eso ve el futuro Pero Ningún software de combate Predictivo Te va a decir Cómo esquivar 20 balas Disparadas a tu cabeza Claro Y de todos modos Un software predictivo De combate Puede predecir El movimiento Que va a hacer tu oponente Pero si no estás entrenado Yo puedo saber Que me vas a dar Un puñetazo Y no saber Cómo contrarrestar El puñetazo Y es como una de Eh Vale, sí Sé cómo ejecutar La maniobra Si no tengo los músculos Si no sé Dónde poner Las cosas Sería como Si no puedo ir Más rápido Que las balas Si no puedo ir Más rápido Que las balas Claro Como las balas ¿No? Pues Sí, sí, sí Pero también llega Después de esta gilipollez Del software De combate Predictivo Que es la cosa Más estúpida Que he visto En toda la saga Y es mucho de decir Llega La La persona original En la que está clonada Alice Que tampoco se buscaron Mucho la vida No se rompieron la cabeza Porque se llama Alicia Entonces Ella se llama Alice Y se llama Alicia Alicia tiene ese punto Majestuoso Claro Es cómico Tiene un punto real Es como Uuuh Esta es la original Y hay un comentario Que también me hace gracia Que es Mira el trío de zorras Unidos por el odio Y es como Si es que tiene Hasta sentido del humor Tienes a la reina roja Que es la hija de Mila Con gusto Tienes A Mila Jovovich Y luego tienes A la que va a ser Mila Jovovich Porque Pua Lama Tanto que quiere ver Cómo va a ser Cuando sea mayor ¿Vale? Entonces Que tiene el El 50% de la empresa Recordemos 50% de la empresa Es decir Puede Y ha tomado decisiones Para que el mundo Se vaya a la mierda Pero decide reaccionarles Justo después de Nunca Porque Accedió al plan Y se metió en un Tubo de criostasis Y no sabe Nada de lo que ha ocurrido Desde que el mundo Se ha ido a la mierda Es decir Lo que esta señora Pueda saber de Alice No es lo que nosotros Sabemos de Alice Porque no ha tenido tiempo De ver a Alice Claro Haciendo las cosas De pronto ha dicho A ver Debería ser amable Con la niña Claro Porque Quiero decir ¿Por qué esta Esta Alice Es especial Pero no lo era Esa madre que luchaba Por salvar a su hija O ese ejército de clones Que eran majos Es decir Hay un montón De clones majos Porque están programados Para ser majos Que has dejado morir ¿Por qué este Te importa más Que otros? Oye no Pero De hecho Umbrella que te jodan Umbrella fuck you Vamos a ver Si el clon no sabe Por qué traiciona Umbrella La original tampoco ¿Vale? La original Puede que venga de eso Puede que venga de la original Que la original pasa de todo Y el clon también Es como en Como conocía Digo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No me Me dibujaron así Me clonaron así Me clonaron para hacer las cosas Por los loles Molaría que dijera Estoy traicionando a Umbrella Y que él les dijera ¡Eh! Ahora lo entiendo todo ¡Ah coño! Como yo Y se hacen un choque A esos cinco Haciendo un chedler ¡Lo sabía! Pues esto es un poco así ¿No? Sí Totalmente Totalmente Y llega el momento mágico Que te está contando Todas las gilipollas Del 50% Que yo pensando ¿Pero por qué es tan importante Lo del 50%? ¿Qué sentido tiene A estas alturas de la historia Que me estés contando Cómo funcionan las acciones De la comunidad empresarial De Umbrella A este nivel de la película Y es porque El pie Es que no es que le partan dos Es que le pilla el pie Le pilla el puto pie Y Wesker Que es esa persona Sobrehumana Con habilidades extraordinarias A la que literalmente Se ha estrellado Con un avión En marcha de cabeza Que Alice también Pero bueno Wesker es de los malos Le han volado la cabeza Con una escopeta Le han cosido a tiros Le han cosido a tiros Y luego le han hecho estallar En una explosión Mini termonuclear O como se llame eso Hasta reducirlo a nada Y el hijo puta Seguía a pie Pero le han pillado El talón El talón Con una puerta Y Wesker Queda derrotadísimo Wesker dice Es que Mira Te aguanto la escopeta En la boca Pero esto Está cansado de todo Y además la tía le dice Te estás muriendo Y eres como No es el talón Es el talón de Aquiles Si 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 Es otra referencia Al talón de Aquiles Evidentemente Y dice Sabes que Te voy a pillar el pie Te voy a pillar el jodido pie Y Wesker Wesker Muere O sea Wesker muere Porque no puede Salir de debajo de esa puerta Que Wesker podría levantarse Que nadie le impide A Wesker levantarse E irse a una pierna Y O sea Literal Que nadie le impide Es que Joder Yo creo A mi me A mi En la vida real Me cortas un pie Y avanzo más Que si me vuelas la cabeza Con una escopeta ¿Vale? No quiero hacer la prueba Podría arrastrarse Podría dar pataditas Sí Yo que sé Podría hacer cosas Pero Wesker aquí No es un humano Wesker aquí es Es vain Después de que se descubra Ataliadgull ¿Vale? Claro De pronto está chiquito Le han hecho daño Le han hecho un Le han nerfeado Le han nerfeado Y ya no tiene habilidades Ni es súper poderoso Ni es súper rápido Es simbólico Porque simboliza Cómo le cierran El futuro Le están cerrando Las puertas A lo mucho Que puede crecer El mundo empresarial Le ha rechazado Le han funado Y que es un hombre Cuando le funan Salvo a alguien Que se arrastra Hasta que muere Pues ahí lo tienes Es que Wesker No sale de esa habitación En toda la película Es tristísimo Y cuando va a salir Por una puerta Le pillan el pie Es que es tan patético O sea Es que a ti te dicen Te dicen al principio De esta historia Aquí sale Wesker El del Resident Evil Y le dices guay Muere porque le pilla El pie a una puerta Y dices Cómo el pie Una puerta Y no estoy Le pilla el pie a una puerta Pero Pero aún más Aún más Dices Oye he plagiado A Sherlock Holmes He plagiado el libro de Ellie He plagiado A Robocop ¿Puedo plagiar algo más? Vamos a plagiar Y Creon Gracias por suscribirte Vamos a plagiar Terminator 2 Vamos a plagiar Terminator 2 Dándole A un villano Que sabe que va a morir Una granada Que tiene que mantener pulsada Porque si la suelta Muere Pero Ay sí Es la referencia Terminator Joder No lo había pensado Como la referencia Terminator Sí, sí Porque dice Si sueltas esto Claro Es como el Padre del modelo Que le pegaron un tiro Y se queda como Claro Y dice Es una buena escena Sí, sí Esa escena es muy buena Porque es un tío Que quiere hacer lo correcto Y está aguantando Todo lo que puede Hasta el final No quiere matar a nadie No quiere hacer daño a nadie Pero tiene que destruir Entonces aguanta hasta el final Y la escena es tensa Y mola Pero aquí es Wesker Que le dicen Toma esta granada Porque te estás muriendo Así que mientras la mantecas Puedes seguir vivo Y es como A ver Soy Wesker Bueno Que no es ni una granada Es el detonador De las bombas Que tampoco entiendo yo Cómo funciona un detonador De si lo pulsas Tienes que separar el botón Para que esté Será como metalgear Que para disparar No solo tienes que pulsar cuadrado Sino soltarlo También va a ser eso Sí Mira, me lo creo Entonces Se lo dejan pulsado En plan de toma Y Wesker podría decir Que te jodan O sea, ¿sabes? Es que podría hacer Que te jodan Si total Yo no tengo nada Por lo que mantener esto pulsado Que te jodan Todo el mundo le ha rechazado Él está jodido Es como pues Te han pillado el pie con una puerta No te pueden humillar más En esta vida O sea ¿Sabes? Una inteligencia artificial Te ha pillado el pie con una puerta O sea Siri O sea, a mí Siri Me pilla el pie con una puerta Y me dice Jódete que te has muerto También dos Dos cosas Dos cosas Primero que todo El 50% de los stocks No te da poder Tienes mucho poder Pero el 50% es un empate Necesitas un 51% Para poder tomar una Pero si tienes el 50% Nunca nadie va a tener el 51% Claro Pero necesitas el apoyo de gente Tienes que gobernar en coalición Eso primero que todo El detonador del hombre muerto Sí, pero eso Lo del detonador del hombre muerto Se tiene que preparar Y no creo yo Que cuando conectas unos explosivos Para volar una instalación Claro, no creo que lo estén preparando Ahí Claro, el detonador del hombre muerto Lo usan los terroristas Porque saben que van a Si les matan Sueltan el cable y muere Pero aquí no tiene sentido No, hay Alice A ver, es Alice Puede hacerlo todo Bueno No, porque Alice es suicidaria No La cuestión Ese es lo primero Lo segundo es Si tenía el poder para despedir a Wesker No tiene el poder para despedir a Isaac No, porque Él Lo dice en la película Dice que Isaac Es uno de los de la junta Pero Wesker Es un empleado de mierda Es que directamente le dice Tú eres un puto becario Es que le llama becario a la cara Claro El clasismo El puto becario Pero que también yo me pregunto Si él es un becario Y no tiene poder ¿Por qué Wesker No le pega un tiro a la vieja? Si es que hubiera dado igual Pero bueno Como tenía que hacer el plagio A Robocop Pues le pillan el pie con la puerta Y luego Pues dice Tienes cinco minutos para Wesker Será maligno Pero es respetuoso Respeta el código Si hay alguien por encima Wesker Te deja en paz No, porque dice No sigo tus órdenes Estoy Yo le debo lealtad a él Que es otra razón para decirle Wesker Literalmente Si te cargas estos dos Si te cargas estos dos Wesker 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 ahí está Se está chiquitando El software de combate predictivo No Semejante troleo No lo pilla El semejante troleo Que es pedir a Wesker No lo pilla el software de combate predictivo Wesker ahí Yo creo que se está tirando un farol Y se está haciendo el chulito En plan Niño Que dice Me da igual lo que pienses de mí Y le importa mucho Lo que pienses de él Con Wesker creo que es lo mismo Y Luis Gracias Por la suscripción Pero Yo diría que es eso Porque las acciones de Wesker Demuestran una profundidad Una vulnerabilidad emocional Una necesidad de reafirmación Que no le aportan otros Claro Wesker Wesker está chiquito Quiere un abrazo Quiere que Quiere que esté bien Quiere un mundo feliz Y Y no se lo dan Y Y aquí llega Claire Que no ha hecho absolutamente nada En toda la película prácticamente Sin hacerlo Y dice Traidor Número Random Eh No te voy a matar Y dice Vale Y se lo deja Claire Y Claire pues dice A ver que quedan 4400 personas vivas No 4401 Y si es que le pego un tiro En la cara Hay que hacer que cuadren las Madres Lo siento Pum Los números tienen que cuadrar Y le pego un tiro Y después de pegarle un tiro Vuelan por los aires La instalación Con los Con los miles Que si Que son malvados Si yo no digo que no Yo no digo Que toda esa chusma No No te cabrees Y digas Son ricos Merecen la muerte Si yo lo entiendo Pero entre esos ricos También habrá niños Que además están creogenizados Que no van a salir de ahí Es decir Puedes hacer una selección Puedes sacarlos de un anuno Sabes Ver quién es más O incluso Condenarlos a trabajos forzados Pero levantar la sociedad Y la humanidad No se puede hacer Pero Alice dice Sabes qué Fuck you all Me cargo a los niños Me cargo Es un poco Anakin Si No se ha matado como animales Y ya a los niños Y a las mujeres Pues ya está Alice hace eso Y no solo los hombres También las mujeres Al igual que los niños ¿Así te pasa el de los Huomentos y Childrentos? No Ah te lo tengo que pasar Te lo tengo que pasar Pero imagínate que esa gente Tiene sus mascotas Metidas también en criogenización Que sabiendo como son los ricos Algunas habrá También la habrá matado Y esa Seguro Ha matado a la pobre fija Sí Esa vida de mascota Está en las manos De Alice Eso Ahí se queda Y bueno Lo de la cuenta atrás Es maravilloso En plan Que quedan dos minutos Para que la humanidad Los 4400 personas Se extingan Y es como No 4400 personas Que se van a extinguir Alice se para A mirar el reloj Cuando queda un minuto A ver A ver Simplemente era La idea de sobre humanas Rollo Wesker Que era más o menos Entretenido Sino que es con un CEO Es con el CEO De una empresa A ver Es un CEO De una empresa Con un combate Predictivo Es la criatura más peligrosa Del mundo El líder de una Gran megacorporación Claro que Por cierto Vuelve a ver tiros A cámara lenta Con el logotipo De umbrel En las balas Podría ser De otra manera Y dice Oye Se nos ha olvidado Al comentar esta película Los lásers Y vuelven Otra vez Pero los lásers No ganan Los lásers Se rebelan Le cortan a Alice La mano No pero Los lásers Primero me gusta Que limpien el polvo De las paredes Es bonito Que se sepa Que los lásers Siguen funcionando Después de tantos años Es una buena forma De limpiar la habitación Desde luego Poder limpiar el polvo Vale Y Los lásers Están configurados En modo fácil Vale Aquí Alice Ha bajado la dificultad Aquí no hay red Aquí no hacen la red Aquí Hace Una Otra Otra Es decir Los soldados De la primera película Lo tenían más jodido Y luego Lo otro es Cuando has usado Cuatro veces el láser En seis películas El láser Pierde fuerza El láser Pierde intensidad Y el láser Nos importa A ver Tú puedes estar Diciendo todo esto Pero tú En un rodaje Se lo dices a Pua Y Pua te miraría Y con su sonrisa De explotador Te diría Estás seguro Y no podrías decirle nada Y por cierto Para ser un software Para ser un software De combate predictivo Que me has estado poniendo Que es la rehostia Que puedes predictir Cualquier movimiento Se lleva más hostias Aquí este señor El software de combate No ve nada No ve nada Se lleva todas las hostias Del mundo este señor No ve que le meten Una granada del bolsillo A ver El software de combate Yo creo que predice Los golpes inmediatos No la maniobra De que te metan Una granada De todos modos Me parece muy decepcionante Porque te han metido Una puta granada Y ni siquiera Le vemos estallar En mil pedazos Es como que La granada explota Y es como si Le hubieran dado Un escopetazo En el costado Es como no tío Déjame ver casquería Pero ni siquiera No Es que para ser pelis De zombies y monstruos No hay casquería Y eso también pierde un poco Es un poco Que por cierto Me gusta porque dice Te voy a cortar los dedicos Que es como Podría cogerte la mano Y cortarte la puta mano Claro O la cabeza Podría coger la cabeza Y hacerle chas Pero no Te voy a hacer las uñas Y le corta tres dedos a Alice Que es lo máximo Que le han hecho a Alice En seis películas También hay que decirlo Y volvemos a tener La misma escena de Alice Tirada En el suelo de un pasillo Frente al doctor Isaac Riéndose Diciendo Una frase de Steven Seagal Si no lo haces mejor Voy a tener que matarte Eso es una frase De Steven Seagal De una película No os coñáis Exactamente En plan De eso es todo Si no lo haces mejor Voy a tener que matarte Es una frase de Steven Seagal Literal Y es la misma Puñetera escena De Resident Evil 3 Otra vez En el mismo pasillo De los láseres Solo que aquí Pues bueno Que por cierto Creo que es Claire Supongo Porque a la reina roja La desconectan del todo Dicen Oye Como no cierras No haces ni puto caso Y vas tradicionándome Te voy a desconectar Tiene sentido Pero luego Claire dice Oye Tengo a mi amiga Me tira en el pasillo Voy a conectar los láseres Porque lol Yo nunca los he visto Y le mete los láseres A su amiga Y bueno Pues nada Le tiran una granada Al bolsillo El bolsillo explota Y joder Que le metan una granada Al bolsillo Y explote el bolsillo De un CEO De una compañía Que es un ricachón También me parece Una simbología Muy interesante Es todo simbología Anticapitalista Le ataca al bolsillo Claro Atacado su fuente de ingresos Claro Y eso duele Pero también Dentro de la lógica Meter un explosivo Dentro del tío Que tiene En el otro lado El vial Con el antídoto Quizá no es lo más inteligente Porque si hubiera estallado En mil pedazos Y esa granada Funcionara como una granada De pronto Alice se quedaría mirando Un montón de líquido En el suelo Y diría Ah coño Se pondría Game over Le daría a reinventar Reiniciaría la película Yo creo que haría eso Si eso hubiera ocurrido Está jugando El cielo del mañana Todo este tiempo Haría un funny games Daría la vuelta Y ya está Y seguiría Pero si Alice llega Llega al exterior Cuando queda un minuto Se detiene Y dice Voy bien de tiempo Un minuto Vale voy bien Y llega Llega el clon sin mano De Isaac Que va con Cien mil zombies Que lleva dando vueltas Media hora de película Es un campeón El tío no se rinde No se ríe Lleva media hora Que por cierto Este señor Ha matado a toda la gente De un tanque Después de ofrecerle agua Porque insisto Empleados de Umbrella Ya no sobran Pero él los mata Y se encuentra Con su clon Y dice Coño Eros un clon Y dice Hostia Eros un clon Y le apuñala Se apuñala a sí mismo Porque hay uno más pobre Que otro Y le apuñala Claro Y luego vienen los hombres Y le matan El software de combate predictivo No predice lo que predices tú Cuando ves un tío Acercándose con un cuchillo Con mirada loco Y rollo ¿Has visto los niches Contra las máquinas? No Bueno Es que en esa película Ocurre una cosa Que cuando ven a un perro Unos robots Se vuelven locos Porque no saben Si es un perro Un cerdo O una rebanada de pan Y entonces quizá El software predictivo Se está viendo a sí mismo Y dice Pero no puede ser ¿Cómo puede ser Que yo luche contra mí mismo? Y se rompe Y no es claro Ahí no Antecesor Antecesor Muchas gracias Y yo sí sé qué decir Gracias por suscribirte Por cuarto mes Muchas gracias Muchas gracias Pero yo creo que eso Yo creo que el software predictivo Se rompe cuando estás luchando Contra sí mismo Porque se lo toma Como una metáfora ¿Tú has visto? Yo creo que el software predictivo Es como el vídeo ese que hay De un tío que dice Que ve el futuro Y el presentador Le da una bofetada en directo ¿Lo has visto? No Pues dice Entonces usted ve el futuro Y dice Sí, puedo ver el futuro Y le hace ¡Bah! Le cruza la cara en medio del directo Y dice ¿Y esta no la has visto venir? Como ven es muy fácil Es enmascarar a esta gente Y dices ¡Bravo! Entonces yo creo que esto es así Dices ¡Bah! Te acuñile Te apuñala Tanto dinero No te ha servido para una puta mierda El software de combate predictivo No has visto esta apuñalada ¿Verdad? Pues toma Si no has visto la primera No verás las otras 15 Que por cierto Esa es otra Si Tu sistema biológico alterado Puede regenerarte Después de la explosión de una granada A quemar ropa Ocho puñaladas en el pecho No deberían suponer un problema Para mí A ver Llega un tiempo Regenerarse Y claro Están ahí los zombies Bueno Pero llegan los zombies Y se ponen a morder al que está vivo Y Alice está un metro Y Alice no la toca Alice se echa un poco para atrás Por el plano Y dice Hostia ¿Qué hago yo con este vial De a vacuna Cuando quedan 30 No Cuando quedan 10 segundos Para salvar el mundo Lo tiro Lo tiro Y tú La verdad es que Cuando tú estás en medio De una película Que te dicen Que faltan 10 segundos Para que 4400 personas Mueran Que no has visto Esas 4400 personas No sabes Cómo van a morir Ni qué está ocurriendo Pero dicen Van a morir Y dices Bueno pues vale Y dices Tengo aquí El antídoto Y vienen Mil zombies A por mí Lo que menos se me ocurre Es que lo tienes Contra el suelo Alice está por encima de nosotros Alice piensa en otro nivel Lo tira al suelo Y Le pasa a los zombies Lo que les pasa A los alumnos De los maestros Estos de artes marciales falsos Que te atacan Estaba pensando más en Sauron Con la energía Sí Y de repente Empiezan a hacer O sea Tú rompes un vial Al suelo Y mil zombies Empiezan a hacer Y tú Wow Maestra marcial definitiva Y empiezan a caerse A tu alrededor Que por cierto Yo no sé tú Pero por lo general Ojo Si es una Un antivirus Es un antivirus Sí Entonces funciona Para atacar A un virus Sí Entonces Es aéreo De transmisión aérea Aunque esté en un líquido Pero se transforman aéreo Yo no sé Lo mucho que se transmite Una cosa que ocupa Una cosa así ¿Vale? Pero supongamos que Mucho Que se multiplica Se propaga exponencialmente También ¿No? Y dices Vale Pero para Que te afecte Al organismo Algo que es Aéreo Tienes que respirar Y son zombies Pero están haciendo Pero si haces No estás tragando aire Ya pero Para seguir ¿Cuánto tiempo Crees que llevan haciendo ¿Qué crees que hacen? Que simplemente hacen Ah porque Porque ya no No hacen Ah Y para seguir haciendo Ah Tienen que respirar Es que me encantaría Me encantaría De verdad Saber Diciendo Pua Llegando el momento Oye que me quedan 10 segundos ¿Cómo hago esto? Tú tiras Esto al suelo Joder Pero saldría un vaporcillo Y se Se esparciría Perdería su eficacia ¿No? Y dice O sea Con este Este viral Vas a salvar el mundo Este viral se rompe Y se propaga por el mundo Es que Pua Vio el señor de los anillos Y le encantó Cómo terminaba el retorno del rey Y al ver Cómo está La gente Que todos los orcos De pronto salen corriendo O se caen O su puta madre Le dijo Yo También Porque esa saga Otra cosa no Pero Pero es épica Y Y todos los zombies Empiezan a caer Sí Exactamente Porque dicen Como si fuera un video ¿Dónde está el antivirus? Ahí me muero Pues Es un poco Sí Se caen todos Todos los bichos Infectados del planeta Se van a morir Cuando llegue el antivirus A su puerta Claro No La cosa La cosa es esa Que justo después Alice dice La dirección contraria Alice está jodidísima Claro Es que justo después Alice dice Que tardará años En recorrer toda la tierra Y es como Ostias Como estuvieran en la India El reducto humano que queda Estamos jodidos Ya están muertísimos No Cuando Porque cuando muere Cuando muere Isaac Que por cierto Yo creo que los 4000 Hubiera molado Que si hubiera restablecido La reina roja Hubiera dicho Vale He salvado los 4400 humanos Que quedaban Te vas a reír ¿Sabes esas cápsulas De criogenización Que has volado por los aires? Eran ellos Ha habido un Fire Me Software Porque está claro Que la reina roja Trabaja con bugs Está recibiendo bugs Y estaría muy guay Que la reina roja Dijera que Pensara que El momento en el que Se abren las cámaras De criogenesis Como dejan de Recibir Las constantes vitales Lo capta como una muerte Y que dijera Ostias Van a salir ya Van a palmarla Pero en realidad Es que se abren las cámaras Y es como Eh Y no Ha matado a la mitad De la población humana Y dice No Llega la reina roja Y dice Tras la muerte de Isaac He podido retomar el control Y es como Te han dicho Que te apagaras Te lo han dicho Si te apagas No te vuelves a encender Cuando a ti te salga De los huevos Y aparte Este señor Si te están diciendo Que estás apagado ¿Cómo le estás monitorizando? Por favor Pero dice Mira Supongamos que la reina roja Es anárquica Y dice Yo no me apago Porque igual que no te ha cerrado Entra en hibernación O en suspensión Si no te cierra las puertas Después de 2020 Es que le dices Cérrame las putas puertas No se va a apagar ¿Vale? Yo entiendo que estaba despierta Y le dice Cuando murió Cuando murió él Pude Detener los ataques Y es como Entonces los ataques A los 4400 personas Eran ataques De Umbrella O sea Umbrella era la que estaba Masacrando esas 4400 personas No eran los zombies No eran los zombies Entonces El hecho del antivirus No importa Porque la amenaza Para la humanidad No eran los zombies Era Umbrella Entonces todo esto No ha servido para nada Entonces ¿Qué? ¿Eran misiles? ¿Era un ejército de gente? Ha dicho Oye que soy la reina roja Corta Corta Que nos tenemos que ir Pero faltan 2 segundos La teoría de la isla La teoría de la isla Y los cohetes de Umbrella Cobra fuerza A cada segundo Cobra fuerza Están ahí en su resort Y estaban a punto De petardearlos Nuclearmente Sí Y lo han impedido Y ahora Ahora Es cuando llega mi teoría Mi game theory De Monster Hunter Porque la película termina Con Alice Recorriendo Un areal desértico Perseguida por 3 monstruos Con alas Gigantescos Y cuando aparecen Alice sonríe Tú sonreirías Esta es mi historia Me llamo Alice Esta es mi historia Claro Es que tú Se has salvado al mundo Del apocalipsis Y los mismos monstruos Que han continuado Salvado Ya Sí Pero me refiero Si has estado ahí Yo creo que Alice Ha provocado Más que nadie La extinción De la raza humana Porque recordemos Que en la primera película La primera película Saca un infectado Con el virus Y rompe la cuarentena En la segunda película A ver Se va con un virus Fuera ¿Vale? Y se va con tíos Que suponen que lo han sacado En la tercera película Tiene la cura ya En la tercera película De esta saga Ya tiene la cura Y no la hace En la cuarta película Masacra un edificio Lleno de supervivientes Desde hace años Y los elimina a todos Y hace que maten A toda la población De un barco Que tenían cautiva Y hace que los maten Gente que estaba viva Que lo genizara En la quinta película Masacra unas instalaciones Llenas de clones inocentes Y las masacra Luego va a Washington Y masacra a toda la gente De Washington Y ahora llega Al último reducto De vida humana En Raccoon City Y los masacra a todos Y luego llega A los ricos De Umbrella Y los masacra a todos Entonces lo de que Alice ha salvado a la humanidad Alice ha salvado a sí misma Alice no ha salvado a nadie Ya no hay monstruos Alice es un monstruo Ya no hay monstruos Y como dice Heimenberg La historia la escriben Los vencedores Y ella ha vencido Ahora no queda nadie más Claro Y entonces La cosa es Que no queda nada más Y Alice se supone Que ha acabado con los monstruos Y de pronto se encuentra Con que hay monstruos Y entonces claro Si tuvieras eso Ante esa perspectiva Tu sonreirías Yo no Yo sería como Hostias Lo que he hecho No ha servido para nada Pero ella sonríe ¿Sabes por qué? Porque sabe Que va a cazar Monstruos Como hace una Hunter De Monsters Y de ahí Alice pasa A cazar Criaturas gigantescas Con alas También No olvidemos Que hay un detalle Que me gusta mucho Que es La reina roja Diciendo Oye ¿Y por qué no me has contado Todo esto antes? Diciendo Es que queríamos ver Si Te ibas a sacrificar Para demostrar Que eres buena Sería muy bonito Que no lo hiciera Y dijera No pero en plan de En plan de Vamos a ver ¿Por qué no me has dicho Que no me iba a morir? Porque además Hasta la escena de Soy Alice Y me estoy muriendo Parece el típico Soy Alice Me estoy desmayando Después de la pelea No parece que se esté muriendo Y no pasa nada de tiempo Ni siquiera hay una escena Con Claire Lo típico Mirando nostálgica En plan de Es increíble Todo lo que hemos pasado Y que aparezca de repente Alice en plan de Ah mira si sigue viva Es que ni siquiera Hacen una puta Transición decente Y llega y dice No es que No te lo he contado Porque Alice y yo Queríamos ver Si realmente lo merecías Si estabas dispuesta A sacrificarte por otros Y es como Vamos a ver Esta señora Acaba de matar A cuatro mil y pico Personas Que estaban durmiendo Sin Pero es que Los monstruos Daban igual Si el ataque Lo iba a hacer Umbrella Pero Pero hacía falta Esa parte Era la pieza Del puzzle Que hacía falta Pero como colocón Final Dice Aquí tienes Los recuerdos De Alicia Son baratos Y falsos Como tú Y le da a Alice Unos recuerdos Que no son suyos Que no significan Absolutamente Nada para ella Porque no los ha vivido Y le dicen Toma Para ti Es un regalo de mierda Aquí tienes Aquí tienes Que por cierto ¿Puedes vivir una vida? ¿En qué mundo? En el real De la época Es como Wow Recuerdo cuando mi papá Me compró mi regalo favorito Pero me da igual Porque no hay nadie Recuerdo cuando mataron A mi padre Ah no Que no era mi padre Recuerdo el primer amor Que no era mío Joder Que gusto de mierda Tenía esta niña Estaría bien eso Que hiciera comments Continuando con esta idea gamer Recuerdo la primera vez Que monté en bici No En realidad no 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 Alice Alice está reaccionando Al contenido Es muy de Call of Duty Es el típico que Tú entras en un Call of Duty Vas con tu arma En primera persona Y giras la cabeza Y hay un tío que te dice Vamos allá Mike Como en los viejos tiempos Cuando íbamos caminando Por las granjas de Missouri Y tú dices ¿Quién cojones? Pues es eso Es eso No te conozco ¿Por qué? ¿Por qué me hablas Como si tuviéramos un pasado? Pues eso es El regalo que le hace Una vida falsa Llena de mentiras Y llena de dolor La vida definitiva del gamer A partir de ahora Ha dejado de jugar Un juego de acción Ha entrado En un juego de supervivencia No creo yo Que la vida de una niña Que tiene una enfermedad Que dice que vas a morir De vejez A los 25 años Sea bonita de vivir O sea No creo yo Que sea muy Muy bonita O sea No creo que digas Yo gracias por este puto regalo ¿Sabes? Entre eso Y el apocalipsis Yo creo que El apocalipsis es tu vida Es lo que has vivido Y aparte No tienes amigos Alice Porque los matas O sea Has dejado a Claire Redfield Claire Redfield Es la única La única Superviviente De este condenado Videojuego O sea Claire Redfield Es la única Que sobrevive A las putas películas Acompañada por Mila Jovich Nadie más En esta película Sobrevive De 6 películas Alice solo tiene A Claire Redfield Reproduce tú la tierra O sea Hasta que no encuentre Esa isla llena de gente A los que matará A los que matará Porque esas 4400 personas Corren peligro Y mientras estén alejadas De Alice Seguirán con vida Y seguirán siendo Esas 4400 personas Recuerda que cuando Alice llega A la isla Con las 4000 personas Llega con los monstruos Y dice Los matan a todos Y ella como Otra vez Y dirá Intento salvarlos Pero todo el mundo Se me muere A mi alrededor Esto es muy triste Y es como Pero no los traigas No los traigas No los traigas Alice Y ya está Ese ha sido su gran error Y con ese Me llamo Alice Final Porque no nos había quedado claro Que esto no era Resident Evil Era Era Resident Alice Era Alice Evil Así termina Esta maravillosa saga De Poa Así termina El Poaniverso Maligno Ahora queda El Poaniverso Sigue Claro Por eso es el Poaniverso Maligno Porque es el Poaniverso De Resident Evil Entiendo Y ahora Habrá que mirar El Poaniverso De Monster Hunter Que habrá que ver Cómo hacemos eso Pero Menudo viaje Ha sido Poantástico Te he enseñado demasiado bien No me gusta No me gusta Estás superándome Dentro de nada Vas a empezar a hacer Referencias a Pokémon Y ahí va a ser Va a ser horrible ¿Te imaginas Un live action De Pokémon Dirigido por Poa? Sale Milajobovic Reventando a Mewtwo A hostias Es que Solo por ver Mira lo que te digo Solo por ver Cómo destruye El concepto Y por ver Los La transformación Horrible ¿Sabes Sonic La película? El primer Sonic Que había Estoy seguro Pero segurísimo De que Poa Le haría eso A todos Los diseños De Pokémon Solo por ver eso Pago lo que Haga falta pagar Es una película De Alice Y lo único que hace Es tirar Pokémon Están vacías Pero con las Pokémon Hace daño O sea Derrota a Pokémon Lanzándoles Como si fueran piedras Como si fueran Putas piedras Estoy convencido Sería así Sería así Ah mira Dice ¿Alguien se acuerda De cuando los creadores De la saga de películas Rec querían unir Las historias de sus películas Con las de Resident Evil Pero no lograron Un acuerdo? ¿En serio? No me extrañan Porque al igual que A ver Rec es una buena Hostias Eso habría estado Muy curseado Es una buena referencia A como una primera película Puede resultar decente Y luego se va Degenerando 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 Hasta ser una puta basura En su entrega final Solamente he visto Las dos primeras No he querido ver más Mira La primera es normal La segunda es mala La tercera es una comedia No es coña Es una comedia Es una puta comedia Hay chistes a la Sky Vale Y la cuarta es Basura Basura blanca Vale Literalmente basura La cuarta da igual La cuarta hace lo mismo Que Poa Se olvida de lo que ha pasado Y se inventa lo que está pasando Bien Y ya Bien Siempre viene bien Y punto Por cierto Alguien dice por aquí Deberíais analizar Las películas animadas Llegará Llegará el momento Créeme Se va a hacer Se va a hacer Porque Resident Evil Vendetta Es algo de lo que tenemos que hablar A ver Es una película Demasiado bonita Resident Evil Vendetta Se va John Wick con zombies No puede ignorarse Se va Se va a ver Todo llegará Así que Si Y veremos cosas Y cuando salga la serie Y no todo Aún queda content Aún queda content Por creer De Resident Evil Técnicamente Tenemos pensado Las películas animadas Cuando salgan las cosas de Netflix Veremos las cosas de Netflix Y los videojuegos Cuando haya un poco de tiempo Y este señor Se juegue Los juegos Porque tú no has jugado Realmente No te has pasado Los Resident Evil ¿Verdad? Me he pasado el remake Del 2 El remake del 3 El 4 El 5 El 7 Estoy con el 8 El 6 No te lo habías pasado Si hemos jugado Un par de veces Jugamos Pero no pasamos Pues lo tengo Para Steam Ahí lo dejo Pues Entonces no te has jugado Los clásicos clásicos No te has jugado El remake Tengo Tengo el primero Jugué el primero Pero llegué Justo hasta cuando llegas A donde el laboratorio Ahí vas El rollo Meis Diciendo Voy a jugar Al Resident Evil Bellats Y resulta que no Que eres un puto poser De mierda No he jugado Al Resident Evil original Y he jugado He jugado Al Resident Evil original Hasta que llegas Al laboratorio Que cuando vuelva Lo voy a empezar Desde el principio Y aprovecho para Que no me queda claro Al original Al remake También lo he jugado Pero con ese No llegué ni hasta La serpiente Joder pues eso Un poco Ya no Pero me gustó Me gustó Pero eso Queda Resident Evil Por delante Quedan cosas Resident Evil Village Que lo has dicho antes Que me querías comentar Algo de Resident Evil Village Ah no Pero eso te lo comento Ahora después de Ah entiendo Out of directo Y hablando de Out of directo Os voy a mandar Justo Con Eva Que está jugando A Resident Evil Village Así que nada Dadle mucho cariño Dadle mucho amor Saludadla de mi parte Y como Como no hemos hecho esto Con imágenes Se subirá pronto Exacto Exacto Lo voy a poner a resubir Pum Ahora Así que Ya nos veremos Y nada Disfrutad de la tarde Sed felices Adiós